Hola, ¿qué tal amigos de Universo Deportivo? Sean todos bienvenidos. Ya estamos en la gran final, el partido definitivo de este circuito yucateco de baloncesto en vivo desde el Auditorio Morelos, en Progreso de Castro, donde pues el equipo de Nereo Progreso está recibiendo por segunda vez al equipo de los Búfalos de Mibalticul. El primer partido del equipo de Progreso aquí venció 77-66 al equipo de los Búfalos, mientras que en el partido de la semana anterior, los Búfalos que recibieron en la Perla del Sur al equipo de Nereo lo vencieron 70 por 73. Así que todo se va a definir en este tercer partido para conocer al campeón absoluto, al monarca estatal del circuito yucateco de baloncesto. Señoras y señores, vamos a presentar a quienes me estarán acompañando en esta gran noche, en esta noche dentro de lo que es el Auditorio Morelos aquí de Progreso. Así que presento a mi compañero y amigo, el coach Víctor Chuk, la voz de Motul, la voz de Ticul. Ya mandamos saludos a Motul también. Hola, ¿qué tal amigos de Universo Deportivo? ¿Cómo se encuentran esta noche? Les habla el coach Víctor Chuk acá desde el Auditorio Morelos de Progreso. Estamos muy contentos y felices de estar acá, disfrutando de este partido. La gran final del circuito yucateco de básquetbol, la gente está, pero a todo de piel, un hielo completo, no entra ni un alfiler en esta cancha. Vamos a presentar también a nuestro amigo y compañero, nos va a hacer el favor de presentarnos a un invitado especial que tenemos esta noche, amigo Ali García, ¿cómo lo ves? Así es, coach, que ya lo estaba mandando Motul, no, pero él es de Ticul, la voz de Ticul, el coach. Víctor Chuk y señoras y señores, haciendo su presentación como analista en Universo Deportivo, en una transmisión en vivo. Nada más y nada menos, un reconocido basquetbolista, entrenador y que por supuesto mérito deportivo, mérito deportivo universitario en la Autónoma de Yucatán. En mérito deportivo yucateco también, con aquella generación dorada en 1999. Nada más y nada menos que nos referimos al coach, Sergio Pereira, a quien le doy la más cordial bienvenida, coach. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias Ali por la invitación, muchas gracias, profe Chuk, por la invitación para estar presenciando este juego y analizando las situaciones y los pormenores que puedan. Muchas gracias. Muy bien, y bueno, ya estamos listos aquí en Universo Deportivo, señoras y señores, estamos listos. Y le vamos a decir a toda la gente, cuando finalice este partido, que nos envíe a nuestro inbox, como estuvieron viendo a través de Universo Deportivo, toda la transmisión. Así que, muchísimas gracias a todos. Y ¿saben qué? Vamos por un récord, coach. Vamos por el récord. Vamos a imponer un nuevo récord yucateco, no del básquetbol, un récord yucateco. Superar las mil visualizaciones en vivo para imponer un nuevo récord yucateco. Todos los que estamos aquí, para que todos nosotros podamos imponer un nuevo récord yucateco en una transmisión en vivo deportiva de un deporte amateur, de un deporte amateur aquí en Yucatán. Récord yucateco. Vamos, así que compártalo con todos. Vamos, vamos a disfrutar de este gran partido de básquetbol. Coach, ¿cómo te sientes? Porque ya va a arrancar este encuentro. Pues, me siento, la verdad, muy contento de ver al equipo ticuleño, el equipo de mi ciudad acá. Pero también tengo grandes amigos en el equipo de Nereo de Progreso. Estoy muy contento de disfrutar esta final con salud. Le dedicamos, yo le voy a dedicar esta narración a mi señora madre que acaba de salir del hospital. Estoy muy contento. Y la verdad, disfrutando, viendo que realmente el básquetbol ha resurgido acá en Yucatán. Una final verde de este tipo. El equipo de Nereo de Progreso se ha esforzado por dar un gran espectáculo, un gran show. Y de verdad, me encanta ver cómo los equipos del día de hoy, estoy seguro, que van a dar todo en la cancha. Bueno, y vamos a aprovechar la estancia. Vamos a aprovechar la estancia también del coach Sergio Pereira. Coach, ¿cómo hemos estado haciendo, platicando fuera de este en vivo? Lo que es, cómo se mueve el equipo, tanto de Nereo Progreso como el equipo de mi Balticulcoach. Vamos a analizar primero, vámonos con el equipo de casa. Con el equipo de Nereo Progreso, que tiene a jugadores el roster inicial con Manuel Cerecedo, el inmortal Cerecedo. A Bustamante, Alonso, también a Mike Figueroa y por supuesto a Checo Moreno. En el análisis táctico, ¿qué podemos decir de Nereo Progreso? Mira, yo pienso que el entrenador Pepe Canto va a seguir con la misma sintonía en la defensa. En la defensa, marcaron cuatro en zona y uno en personal. Caja y uno, lo que le llamamos nosotros en el basbol, caja y uno. La marcación personal va a ser para Ricardo Reina, como ha sido en los dos partidos anteriores. No creo que cambie la estrategia el coach Pepe Canto. Creo que va a seguir con eso mismo. Aún también, pienso yo que ahorita con la incorporación de Cerecedo, que es una persona de mucha experiencia, puede ayudar en la ayuda defensiva. Va a aportar mucho a la ayuda defensiva. Lo que va a hacer que tanto Checo, yo creo que Checo Moreno va a marcar a Ricardo Reina y va a ser más agresiva la defensa. Yo creo que en esa sintonía va a seguir el juego en la defensa. Ahora, la ofensiva. La ofensiva es la que tenemos que esperar qué planteamiento tenga el profe. Él ya vio que le están haciendo a su movedor una defensa de enfrentamiento. Y lo están encerrando a no dar la pelota. Quizás tendría que comentarle que jale la marca y tener el pase abierto a los jugadores que queden libres para hacer un tiro fácil a la canasta. Excelente análisis, coach. Vámonos entonces también ahora con el equipo de Mibalticul. Porque el equipo de Mibalticul también tiene varias estrategias y varias características que por supuesto las pueden aprovechar. Igual, igual pienso que no van a cambiar esa defensiva, esa táctica defensiva como lo han hecho en los dos juegos. Presionar en enfrentamiento al que lleva la pelota al movedor del equipo de Nereo. No puedo omitir que el movedor de Nereo se ha enfrascado en un jugar uno contra uno y ha cometido varios errores que inclusive lo han hecho tenerse que sentarse unos minutos en la banca y entrar su suplente. ¿Qué es una ventaja, una desventaja? La banca. La banca. Un equipo es tan bueno como pueda ser profunda su banca. Creo que el progreso aventaja al equipo de Ticul en su banca. Ellos tienen quizá un jugador de relevo para todas las posiciones. En cambio, Ticul está un poco más limitado con eso. ¿Cómo pudiese Ticul eliminar esa desventaja? Pues ser un poco más cauteloso, no meterse en faules. Ya vimos que Peralta se metió en faules el partido pasado y estuvo sentado mucho tiempo. Y eso es lo que tendría que hacer. También pienso que el Shaggy debería aportar un poco más. Estamos esperando que el joven despierte. Él es quizás el jugador más joven, pero con experiencia en estos niveles. Y pudiese dar la campanada. Estoy de acuerdo con usted, Coach. Yo creo que la diferencia hoy puede ser así el Q y el Shaggy Hernández. Yo creo que ellos van a tener que cargar mucho de la ofensiva el día de hoy. Ya que Ricardo Reina seguramente va a estar doble marcado. Sí, definitivamente. Ahora, pasamos a la estrategia, a la táctica ofensiva. Todos hablamos de jugar un juego de conjunto, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, todos decimos juego de conjunto, pero ¿qué hay que hacer? Yo pienso que a Ricardo Reina le tendrían que ayudar a hacer una pantalla para quedar solo y lo que dejen enfrentando uno contra uno. Pero si no le dan la ayuda, él va a batallar durante toda la noche. Recuerde que Checo Moreno, si Checo Moreno está bien, porque lo vimos un poco mermado el partido pasado, no sabemos si no se había recuperado de la lesión. Pero yo lo veo ahora muy bien. Va a estar pegado encima de Reina, de Ricardo Reina. Y va a ser muy difícil para Reina sacarte esa marca si no hay ayuda. Así es, yo soy totalmente de acuerdo con usted, me quita todas las palabras, porque eso es lo que realmente pensamos. Esto va a ser un duelo de ajedrez y vamos a ver quién mueve mejor sus piezas esta noche. Así es, un gran espectáculo. Efectivamente, con el análisis del coach Sergio Pereira, que, bueno, pues nos ha hecho grandes apuntes de lo que son los equipos, tanto de Nereo Progreso, como del equipo de los Búfalos de Mi Balticul, que, señores y señores, atención, atención, porque ya los equipos se están preparando para iniciar la presentación oficial de todos y cada uno. Todos y cada uno ya se están preparando. El equipo de los Búfalos de Mi Balticul, ¿será que se coronen de visita a los Búfalos? ¿Será que los de la Perla del Sur se lleven el campeonato aquí en el Auditorio Morelos? Y también ver si el equipo de Nereo Progreso aprovecha. Un dato importante para todos. El equipo de Nereo Progreso, en lo que va de esta séptima edición del torneo de Copa del Circuito Yucateco de Baloncesto, no ha perdido en casa. No ha perdido en casa. Ahora, un obstáculo difícil tiene el equipo de Ticul, porque sabe jugar la localía el equipo de Progreso. Así que vamos a ver cómo ya lo han analizado, han hablado de la figura del príncipe de Tzemul, Raciel Q, también de lo que va a ser el dominante reina. Y por supuesto el Shaggy, el Shaggy que es este buen jugador, pero no olvidar a Manuel Peralta, el chino, que anda con todo, el chino Peralta, y por supuesto también la joya ticuleña, Ricardo Santana, que vamos a ver cómo va a volar en la cancha este jugador, que el partido anterior, hay que decirlo también con la joya, que no fue su mejor encuentro. Luchó, pero no fue lo productivo que espera el equipo de Mival, que necesitan del otro lado, del equipo de Nereo Progreso. Regresa al inmortal Cerecedo. Vamos a ver cómo regresa después de que estuvo por allá un poco enfermo la semana pasada. Sin embargo, pues no hay que decir, los locales que tiene el equipo de Progreso pueden ser refuerzos regionales, o inclusive refuerzos de cualquier equipo del SIVA. Coach, ¿cómo ve, Coach Sergio, cómo ve esta situación del equipo de Progreso? Definitivamente yo creo que allí tienen una ventaja, una ventaja en el juego para coronarse. Tienen un plantel completo, como les comentaba, tienen una buena quinteta, y también tienen una buena banca. Cualquiera de los jugadores que entran de la banca han respondido. Hasta los dos juegos pasados han respondido, y no se ha visto la diferencia. Entonces, creo que por allá tienen una buena ventaja. ¿Por qué el equipo de Progreso cayó en el segundo partido, y por qué perdió 22 puntos de diferencia el equipo de Tikul? Sí, sí, mira, ahí sí hay que analizar muy bien. Las situaciones, si nos dimos cuenta, la defensa personal que le hicieron a Reina en el primer juego fue férrea, pero hay que tomar en cuenta que tenían a Cerecedo en la ayuda defensiva. Cuando tienes a un jugador de mucha experiencia, de tamaño, pues jueves tú arriesgar más a la defensa. En el segundo juego, vamos a tomar en cuenta que Checo Moreno pudo estar lesionado, no estuvo marcando, de hecho no estuvo todo bien en el juego. Lo que hizo fue flotar, además no estuvo Cerecedo para dar la ayuda. Y flotaba, y ese espacio que le den a Reina, Reina tiene un buen tiro de media distancia, un poquito más arriba de la esquina corta, muy efectiva, y ahí estuvo anotando puntos. Y ese quizás fue el factor para que Progreso perdiera. Ahora, la defensa de, hablando de Tikul, la defensa de Tikul fue en el partido pasado, se perdieron, se perdieron, y ya les empezó a ganar quizás el nervio, porque también vimos que cuando ellos tenían la pelota, muchos jugadores no la querían mantener, la querían, la estaban soltando, y empezaron tiros rápidos, muy tiros, muy tiros, muy rápidos. Parecía que ellos eran los que iban perdiendo en el juego. Entonces, esa pudo haber sido la situación que fue el factor para el partido pasado. Excelente el aporte del coach Sergio Pereira, que bueno, ya están haciendo la presentación del equipo de los Búfalos de Mi Balticul. Están haciendo la presentación del equipo de los Búfalos, y por supuesto, ahora se prepara la presentación del equipo de Nereo Progreso. Atención todos, por favor, atención. Atención, se viene la presentación del equipo de Nereo Progreso. Vamos a ver qué tienen preparados los de Nereo Progreso, que siempre nos sorprenden con algunas sorpresas por allá. Vamos a ver a quién presentan. Y la gente, se cae, señoras y señores, se cae el auditorio Morelos. A todo lo que da en este momento, está a reventar. Estamos en una olla de presión, y realmente el equipo de Progreso va a tratar de tener una entrada majestuosa e inolvidable esta noche. Entra este Reyes, Daniel Reyes, y viene también Rebolledo el número 10. Joshua Rojas. Ahí está Joshua. Ahí está Joshua. Ahí vemos también. Daniel Reyes, Daniel Reyes, que hoy no va a poder participar en el partido, pero es parte del equipo. Daniel Reyes está, ahí está el zurdo, Daniel, David Moreno, ahí está el zurdo. Este buen jugador, el zurdo, que fue el MVP. Y ahí está el inmortal, el inmortal Manuel Cerecedo. Señoras y señores, ya ha completamente recuperado este gran jugador de básquetbol. Checo Moreno. Señoras y señores, el príncipe de la Marisa. Ahora, Sergio, el Checo Moreno. Este es el ídolo, Mike Figueroa. Llegando directamente desde el puerto de Progreso, uno de los ídolos locales. Uno de los mejores jugadores. Así es. Se prepara, nada más y nada menos que Roberto Trejo. Ahí está Roberto Trejo, saludando a sus compañeros. Y cuidado, se prepara para hacer su aparición. ¡Viva! La Marmota Bustamante. Ya tenemos en este momento a otro de los ídolos locales. La Marmota, José Bustamante. Y señoras y señores, hace su aparición. ¡José Alonso! José Alonso, señoras y señores, vamos con todo. Compartan esta transmisión. Vamos a imponer un nuevo récord yucateco. Vamos por el récord yucateco. Más de mil personas en vivo e imponemos hoy un nuevo récord yucateco. ¡Sí se puede, señoras y señores! ¡Vamos y caballeros! Está insostenible. Insostenible. Vamos a hacer una... ¡No cabe nadie más, señoras y señores! ¡No cabe nadie más! ¡No cabe nadie más! ¡Ya estamos prácticamente todo listo, Kunch! Vamos a... Prácticamente ya los equipos hicieron su presentación. Están con todo. Señoras y señores, cierra filas el equipo de Nereo Progreso. Ahí los vemos reunidos. Hoy, hoy vamos a tener un nuevo campeón. Un nuevo campeón. Campeón 2022 de lo que es el torneo de Copa del Circuito Yucateco de Baloncesto. Mira nada más la arenga del equipo de Progreso. Ahí están con todo, la gente apoyando. No hay mañana. No hay mañana para ninguno de esos dos equipos. El partido es hoy. El que gane es campeón. El otro va a tener que conformarse con un segundo lugar. Esperemos que el día de hoy tengamos la oportunidad de disfrutar un gran espectáculo. Les pido, por favor, que compartan esa transmisión para llegar a más personas. Compartan, amigos. El día de hoy queremos ir por el récord yucateco, como menciona mi amigo y compañero Ali García. Ahí viene la foto oficial de ambos equipos. Estamos de fiesta en el básquetbol en el estado de Yucatán. Y queremos celebrarlo con todos ustedes. Esperamos que nos manden fotos, videos a nuestro inbox para que luego lo podamos compartir. Esta noche estamos muy contentos de poder llevarles el gran partido. Todos allá disfrutando. Miren, esto es lo que queremos. La fiesta del básquetbol es esto. La hermandad. La hermandad en el deporte. La hermandad en el deporte. Coach, se necesita mucho. Coach Sergio, hoy más que nunca tenemos que estar unidos en el deporte. Así es, después de las catástrofes que pasó el sábado pasado, creo que hay que seguir más unidos. Hay que estar unidos en el deporte. Y el básquetbol es un ejemplo de esto. Así es, señoras y señores. Ahí los vemos unidos a los dos equipos. Ya estamos prácticamente a nada. Los hermanos Wong en el arbitraje. Los hermanos Wong. Viene Arturo Wong como árbitro principal esta noche. Acompañado de su hermano Jorge Wong y Carmelo Carrillo. Van a ser los encargados de llevar y partir justicia esta noche. En la mesa estamos viendo a Alejandra Blanco y a Emilio Arce a la distancia. Estuvo muy caliente el último partido con Emilio Arce. Pero pues en realidad es parte del juego. Bueno, adelante, adelante. Además para comentar. Ahora va a comenzar el partido por las circunstancias del juego. De que no hay mañana. Probablemente veamos un partido más pausado, más controlado. Los jugadores no van a querer sortar la pelota tan fácil. Querrán hacer tiros los más certeros posibles. Dar pases los más certeros posibles. Para evitar cometer errores que puedan ir en su contra. Recuerde que este es el partido definitivo. No hay mañana. Eso no quita que si tienen una ventaja numérica puedan salir del rompimiento. Pero mi apreciación puede ser que va a haber un partido más pausado. Diferente a los dos anteriores. Buen apunte del coach Sergio Pereira. Que está con nosotros. Invitado de lujo para Universo Deportivo. El coach Sergio Pereira. Que por supuesto, mérito deportivo yucateco. Nada más la señal. La transmisión. La gran final del circuito yucateco de baloncesto. Esto es aquí en Universo Deportivo. Y vámonos por el récord yucateco. Vamos por el récord yucateco, señoras y señores. Y vamos a exportar el básquetbol en Yucatán a todo el mundo. Que vean que en Yucatán también hay buen nivel de básquetbol. Y sobre todo, del circuito yucateco de baloncesto, señoras y señores. Así que todo listo. Todo listo, señores y señores. Ya los equipos. Vamos a ver con quién arranca el equipo de los búfalos de Mival Ticul. Van con el dominante Reina, el número 11. Con la joya ticuleña, Ricardo Santana. También con el Shaggy Hernández. El número 2 con el príncipe de Semul, Raciel Cortega. Y con el chino Peralta. Del otro lado, el equipo de Nereo Progreso va con Mike Figueroa. José Neptuno Alonso con el inmortal Cerecedo. Sergio Elcheco Moreno. Y por supuesto, con el cerebro del equipo. De Progreso, La Marmota. Muchas gracias a todos los que están conectados en este momento. Abrazo hasta ustedes. Les mandamos un saludo y un abrazo para todos ustedes. Así que, señoras y señores, agárrense. Agárrense porque esto va a comenzar. Agárrense porque esto va a comenzar. Vamos con todo. Los que van a disputar la pelota. El dominante y el inmortal. Ahí están. Ricardo Reina. Manuel Cerecedo. Silencio todos. Y vamos a dar con todo. Que sea lo mejor para todos nosotros. Vamos con todo, señoras y señores. En la punta iba a estar el coach Sergio Pereira. En la narración del primer cuarto, su servidor Alí García. Y en el segundo cuarto estará el coach Víctor Chup. Todo listo, señoras y señores. Aquí arranca el partido. Ya la tiene el equipo de Nereo. Progreso otra vez del cerebro de La Marmota. Vamos a ver. Abre con el Checo Moreno. Toda otra vez Bustamante. Vamos a ver si tiene con May Figueroa. Bustamante le pone calma. Dice tranquilos todos. Marcación del dominante. Pase complicado para Figueroa. Tiene la pelota Figueroa. El tiro de Figueroa. No se inaugura el marcador. Recuperación del Chino Peralta. Ahí está la joya ticuleña. Marcación de La Marmota. Vamos a ver. Al Shaggy. El tiro de Shaggy. Adentro. Adentro el tiro del Shaggy Hernández. Jorge Hernández. Ahí inaugura el marcador. Nueve minutos con 18 segundos por jugar del primer cuarto. Tres por cero ganando el equipo de Ticul. La gente en el auditorio Morelos. Tapón de Racielcu. El príncipe de Cebul, señoras y señores. Hace su presentación en el partido. Ya la tiene la joya ticuleña. Tres por cero ganando el equipo de Ticul. Cuidado con el Shaggy que intentaba y amagaba ese tiro. Le roba la pelota a Raciel. Se recupera. Vamos a ver. Pelota es para el equipo de Ticul. Uf, coach. Sus apuntes, coach. De inmediato se vio el planteamiento defensivo. Lo mismo que en los dos partidos anteriores. Marcaje personal a Reina por parte de Progreso. Jugando caja y uno. Y presiona al movedor de Progreso de parte de Ticul. Esta presión la hay. Te ve que estudiaron muy bien durante la semana. Porque esta presión la están haciendo con Reina. Están arriesgando a que él marque a cambio de unos malos pases. La altura de la que puede ser favorable hacia atrás de la canasta. Ahí intentaba el equipo. Excelente. Uf, uf, uf. Se confunde el equipo de Ticul. Vamos a ver a Figueroa. Entra la canasta de Figueroa. El marcador se pone 3 por 2. Sigue ganando el equipo ticuleño. 8 minutos y medio por jugar del primer cuarto. 3 por 2 ganando el equipo de Ticul. Vamos a ver al Shaggy. El tiro del Shaggy. El tiro del Shaggy. No entra esa canasta. La tiene Neptuno Alonso. El inmortal Cerecero le pone calma. Ya la tiene el cerebro. Él es la marbota Bustamante. Vamos a ver al Checo. Y entra otra vez al Checo. La marcación es de Reina. Ahí está con Neptuno Alonso. Vamos a ver. No entra. Ya la tiene el equipo de Ticul. Marcador en este momento. 3 por 2 ganando el equipo de Ticul. La visita se está imponiendo. 8 minutos por jugar del primer cuarto. Reina, el dominante. Hace colada. Va para el Shaggy. Va a ser pelota para el equipo de Ticul. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. En este momento. Ya lo saben. Vamos por el récord. Vamos por el récord yucateco. Pelota del dominante para el Shaggy Hernández. Marcación del Checo Moreno. Ahí se mueve el Príncipe de Cebul. Vamos a ver al dominante. El tiro del dominante. No entra. Recuperación del Neptuno Alonso. Ahí la tiene la marbota. Le pone calma. El cerebro del equipo de Nereo Progreso. Va con el Checo Moreno. Amaga. Va con Neptuno. Vamos a ver qué intenta Neptuno. Va colada. Falta. Falta para el equipo de Nereo Progreso. Marcador en este momento. Tres por dos ganando el equipo de Ticul. Siete minutos con treinta y siete segundos por jugar de este primer cuarto. Señoras y señores. ¿Qué está viendo usted? La gran final. El tercer partido definitivo del circuito yucateco de baloncesto. Entra la canasta de Neptuno Alonso. Señoras y señores. El partido se empata. El ganador del día de hoy. Simple y sencillamente será el campeón absoluto. El campeón estatal del SIVA. Entra la canasta de Neptuno Alonso. Señoras y señores. Cuatro por tres. Ya está ganando el equipo de Nereo. Le da la vuelta al equipo de Progreso. El equipo de casa. Recuerden que estamos en el Auditorio Morelos. Ahí está Shaggy. Va con el dominante. Reina. Otra vez con la joya ticuleña Ricardo Santana. Con el príncipe del Sebul. Vamos a ver al Shaggy. Amaga. Se quita al Checo Moreno. El tiro del Shaggy. No entra. Ya la tiene Mike Figueroa. Progreso tiene la posición de la pelota en este momento. Vamos a ver a la marmota. Va con el inmortal Cerecedo. Otra vez la marmota. Marca así. Vamos a ver qué intenta. Ahora va con Figueroa. Vamos a ver el tiro de la marmota. No entra. ¿Quién se queda con ese rebote? Marcador. Cuatro por tres. Ganando Progreso. Ataca. Ticul. Entra la canasta. Entra la canasta de Ricardo Santana. El número ocho. Y Ticul le acaba de dar la vuelta al marcador. Cinco por cuatro. Ganando el equipo de Ticul. La visita a los de la Perla del Sur. Vamos a ver qué intenta Figueroa. Quedan seis minutos con cuarenta. Por jugar del primer cuarto. Cinco por cuatro. Ganando el equipo de Ticul. El tiro de Cerecedo. Qué buen movimiento de Cerecedo. La tiene el chino Peralta. Le pone calma. El Shaggy. Dice tranquilos todos. Ganando el equipo de Ticul. Cinco por cuatro. Quedan seis y medio del primer cuarto. Vamos a ver qué jugada. Qué tapón le hacían al Shaggy. Pero los árbitros veron una falta. Veron una falta. Coach. Cómo ve hasta el momento lo que está sucediendo en el partido. Ya vimos que todos los balones ofensivos de Ticul tienen que pasar por las manos de Reina. El juego va a comenzar cuando él toque la pelota. No cuando se suba la bola. Él está moviendo la pelota. Pero también tiene que cuidarse. Está posteando. Y a lo largo del partido le puede tener cansancio. En mi opinión tendría que jugar un poco más abierto. Alguien tendría que ayudarlo con una pantalla a recibir la pelota. Está peleando mucho abajo. Y puede ser un factor alcanzante después de estar batallando ahí abajo en el ponte. Excelente apunte del coach Sergio Pereira. El tiro del Shaggy. Entra la canasta. 6 por 4. Señoras y señores. 6 por 4. Ganando el equipo de Mi Balticul. Sorprendiendo en este inicio del primer cuarto. 6 por 4. Quedan 6 minutos con 15 segundos por jugar del primer periodo. Ahí está el Checo Moreno. El equipo de progreso con Neptuno. ¡Uh, uh, 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 uh! Qué tapón le hicieron a Neptuno. Le dice al príncipe. ¿A dónde? Ahí está la joya ticuleña. Ricardo Santana que le pone calma. Vamos a ver al Shaggy. Amaga el Shaggy. Nos dejó con el grito en la boca. Vamos a ver al dominante Reina. Vamos a ver qué intenta el disparo de... De Raciel. Entra a la canasta de Raciel. Adelante, coach. Observen lo que comentábamos. Ahora el Shaggy tenía un tiro abierto. Pero lo pensó mucho. Lo pensó mucho. Las características del juego van a hacer que... Que el que esté muy seguro pueda ejecutar las acciones. Tirar a la canasta. Además, fíjate, las ofensivas están yéndose caminando lentas. No están corriendo. Están siendo conservadores. Está comenzando el partido. Excelente apunte del coach. Del coach Sergio Pereira. Marcador en este momento. 8 por 4 ganando el equipo de los búfalos de Mival Ticul. 8 por 4 sorprendiendo en este instante el equipo de Ticul. Restan 5 minutos con 36 segundos de este primer cuarto. 6, 5 con 36. Así que vamos a ver apunte del coach Víctor Chu. Después de ese arranque de partido, el coach Pepe Canto Blady está obligado a pedir un tiempo fuera. Tiene que replantear lo que está haciendo la defensiva. Porque no le está funcionando. Sobre todo lo que está haciendo Reina. Abajo en la pintura está recibiendo muy solo. Tiene que buscar la manera de cómo evitar que su equipo tenga Reina. Lo que comentamos, lo que comentamos, la pelota, el juego, el juego de Ticul va a girar alrededor de Reina. Y todos los balones, en todas las ofensivas que hemos visto en este primer cuarto, ha tocado la pelota. Entonces el coach Pepe Canto tiene que buscar la manera de que él no reciba. Quizás ahorita van a mandar a hacer una presión más fuerte, inclusive de un doble equipo, para que él no pueda tener cómodo. Y si en dado caso recibe la pelota, no hacer algo cómodamente. Van a tener que forzarlo. Excelente. Bueno, se van a reanudar las acciones, señoras y señores. El marcador en este momento, 8 por 4, ganando el equipo de Ticul. Los de la Perla del Sur están ganando en este momento por 4 puntos. 5 minutos y medio para finalizar el primer cuarto. Estamos en vivo desde el Auditorio Morelos de Progreso de Castro. La gran final, el juego definitivo del circuito yucateco de baloncesto. Así que, señores y señores, hoy sale campeón. Si el partido terminara en este momento, el equipo de Ticul sería el campeón. Pero todavía falta mucho tiempo. Estamos todavía arrancando el partido. Mueve la pelota el equipo de Ticul a través de Ricardo Santana. Ahí está con Jorge Hernández buscando a Ricardo Reina con la marcación del Checo Moreno. Abren para el Shaggy Hernández. Vamos a ver si tiene espacio para el tiro del Shaggy. Nada. Recuperación de Cerecedo. Ya la tiene el equipo de Progreso a través del Checo Moreno, el príncipe de la marista. Vamos a ver si buscan a la marmota. Ahí están con la marmota. Le regresan la pelota a la marmota que está organizando. Vamos a ver qué inventa la marmota Bustamante. No tiene opción de disparo. Uy, no tenía opción de disparo. Figueroa y le desvían la pelota a Neptuno que ya lo buscaban ahí. Estaban hablando de que cada pelota que tiene el equipo de Ticul a la ofensiva tiene que pasar por Reina. Pero Shaggy Hernández completamente solo ha fallado un par de ocasiones muy importantes. Lo que comenzamos, nos volvemos a repetir el juego. No hay mañana. Entonces los jugadores, pues de acá se hacen a los buenos, a los mejores de los buenos. De entre los buenos, sí se hacen los mejores. Así es. Observen otra vez. Otra vez la defensa personal a Reina. Cambio de posición. Checo es más agresivo en la defensa que Figueroa. Vean cómo bloquea a Checo. Cómo va el rebote. Cómo encajona. Creo que esa va a ser la tónica de este juego. El tiro de Figueroa por Poco y entra la canasta de Figueroa. Ataca el equipo de Nereo Progreso. Ataca Nival Ticul, señoras y señores. Viene el chino Peralta. Entra la canasta del chino Peralta. Entra la canasta del chino Peralta. 10 por 4 ganando el equipo de Ticul. 4 minutos con 10 segundos por jugar del primer cuarto. 10 por 4 ganando Ticul. Tiene que despertar el equipo de Nereo Progreso. Ahí está la pelota. Le cae a Neptuno. Vamos a ver el tiro a Neptuno. Entra la canasta. Entra la canasta de Neptuno Alonso. El marcador se recorta. 10 por 6 ganando el equipo de Nereo Progreso. 10 por 6. Todavía ganando el equipo de Nival Ticul. 4 puntos la diferencia. El tiro del dominante. Por Poco y entra, señoras y señores. 3 minutos con 40 segundos. Ganando el equipo de Nereo Progreso. Ataca Progreso. Puede recortar Progreso. Recorta Progreso. Con la canasta de la marmota Bustamante. La diferencia. La diferencia. Solamente una canasta. 2 puntos. Ganando Nival Ticul. Que ahora ataca. 10 por 8. Luego, luego, luego. Se ve el liderazgo de Checo Moreno. La experiencia que tiene. Cuando empezó a ver que su equipo iba abajo. Él pidió la pelota. Y él está empezando a mover las lataciones. Él está defendiendo. Es un líder en la cancha. Con mucha experiencia. Entra la canasta del equipo de Ticul. Señoras y señores. 12 por 8. 3 minutos por jugar del primer cuarto. El equipo. Uy, se confunde la barremota. Le cae la pelota milagrosamente al equipo. Le cae milagrosamente al equipo de Progreso. Y uy, otra vez. Le hacen un tapón. Cuidado con esta canasta. Vamos a ver de Luis Peña. Entra la canasta, señoras y señores. Entra la canasta. El Luisec. El Luisec. El Luisec. 14 por 8. Señoras y señores. Se está despegando el equipo de Ticul. 14 por 8 ganando. El disparo que intentaba Figueroa. Dos minutos y medio por jugar de este primer cuarto. 14 por 8 ganando el equipo de Ticul. Ahí ataca el equipo ticuleño a través del chino Peralta. Le dan la pelota a Raciel. El tiro de Raciel. Entra la canasta de Raciel Cortega. El príncipe del Cebul. 16 por 8. 16 por 8 ganando el equipo de Ticul. Dos minutos. El tiro de Alcheco. Entra la canasta de Alcheco Moreno. El príncipe de la Marisa. Duelo de príncipe, señoras y señores. Duelo de príncipe. 16 por 11 ganando el equipo de Ticul. Que ahora ataca. Queda un minuto con 40 segundos para el primer cuarto. Cuidado que salía jugando rápido el equipo de Nereo. Vamos a ver a Figueroa. Entra la canasta. Entra la canasta, señoras y señores. Se repone el equipo de Nereo Progreso. Se repone el equipo de Casa. 16 por 13 gana Ticul. Pero la diferencia son los tres puntos. Ataca ahora el equipo de Ticul. Vamos a ver al Chino Peralta. Chino Peralta. Vaya. Ya la tiene Neptuno. Ahí está el Checo Moreno. Con Figueroa. Se quita la marca de la joya ticuleña. Vamos a ver a Figueroa. Hay una falta que marca Arturo Bond. Marcador en este momento. 16 por 13 ganando el equipo de Ticul. Pero el equipo de Nereo Progreso se acerca con Sergio Pereira. Le escuchamos. Una buena estrategia del coach Pepe Canto. Vio que no le funcionaba la caja y uno. Y mandó a marcar personal. Está jugando ahora defensa personal. Y le ha dado mejores resultados. Tanto así que el equipo de Ticul tuvo que pedir tiempo fuera. Bien. Un tiempo fuera en este momento para el equipo. Para ambos equipos es importante en este momento. 16 por 13. Tres puntos la diferencia. Por momentos se pone nervioso Nereo. Por momentos se pone nervioso el equipo de Ticul. Pero bueno. Es la gran final. Nadie se quiere equivocar en este partido. Tres puntos nada más la diferencia del equipo de visitante. El equipo que ahí los vemos. Que están tratando de darlo todo en este partido. Muchas gracias a todos los que están conectados a través de Universo Deportivo. Señoras y señores. Vamos por el récord yucateco. Vamos por el récord yucateco. Mil personas conectadas en un en vivo. E imponemos un nuevo récord yucateco en cualquier deporte. En Yucatán. En una transmisión digital en vivo. De cualquier deporte. En un deporte amateur. Así que señoras y señores. Vamos por el récord yucateco. Ahí está Mike Figueroa. Miguel Figueroa a la línea. Entra la canasta de Figueroa. Dos puntos nada más la diferencia. 16 por 14. Queda un minuto con 13. Lo que comentábamos. El movedor titular de Nereo Progreso está ahora en la banca. Empezó a hacerlas individual y perdió dos o tres balones. Que no debía perder. Quizás si él siente que se puede llevar a la marca Reina. Que lo está presionando. Debería traer la marca y soltar la pelota. Para que otro se quede libre. Y pueda tener un tiro más cómodo. Bien. Intentaba un ataque el equipo de Mibalti Cool. Y no lo pudo hacer. Aquí lo va a empatar el equipo de Progreso. Por poco lo hace Joshua Rojas. Pero el equipo de Mibalti Cool. Logró sacar adelante. Este. Esta jugada. Esta acción importante. Ataca todavía el equipo de Nereo Progreso. Ahora a través de Mike Figueroa. Dieciséis por catorce. Un dos puntos. Nada más la diferencia. Aquí lo va a empatar. Aquí lo va a empatar. Nada. Neptuno Alonso. Va a ser pelota para el equipo de Progreso. Quedan treinta y tres segundos. Por jugar. Treinta y tres segundos por jugar. De este primer cuarto. Dieciséis por catorce. Una canasta. Nada más la diferencia. Vamos a ver si en esta el equipo de Progreso la puede empatar. Rojas. Va con el zurdo David Moreno. Ahí está el Checo Moreno. Hace colar el Checo Moreno. Deca para Neptuno. Adentro. Se empata el partido, señoras y señores. Se empata el partido. Dieciséis iguales. Dieciséis iguales. Quedan quince segundos para finalizar el primer cuarto. Ahí está el equipo de Tikul. Que ataca. Quedan diez segundos. Esta puede ser la última de Tikul. Hay una falta. Hay una falta, señoras y señores. Hay una falta. El Shaggy va a ir a la línea. Quedan siete segundos del primer cuarto. Siete segundos del primer cuarto, señoras y señores. Dieciséis iguales. Vamos a ver si Jorge Hernández puede, originario de Tecash, Yucatán, puede romper el empate. Entra la canasta del Shaggy Hernández. Diecisiete por dieciséis. Siete segundos por jugar de este primer cuarto. Último intento del Shaggy. Una vez de que entre o se vaya a desviar de esa canasta, quedarán pocos segundos para que el equipo de Progreso, Oticul, pueda aumentar el marcador o mantenerlo. Uy. Quien se queda con ese rebote es el equipo de Progreso. Vamos a ver a David. David Moreno enfrentando al dominante. Va con Figueroa. El tiro. Adentro. Adentro la canasta de Mike Figueroa. Señoras y señores, Miguel Figueroa lo hace. Entra la canasta de Miguel Figueroa. Le da la vuelta al marcador. Diecinueve por diecisiete. Progreso se va al frente en este primer cuarto, señoras y señores. Uf. 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 Coach. El equipo de Progreso le dio la vuelta con esa canasta de Mike Figueroa para ir, para ganar diecinueve por diecisiete en este primer cuarto. ¿Cuál es su apunte, Coach? Sí, mira, lo que platicábamos acá. Quedan siete segundos y lo dejan tirar. Tenían que presionarlo. Tiró suave, abierto desde el tiro de tres. Un tiro cómodo que sabemos que Mike Figueroa puede encestar. Y eso es lo que sucedió. Ahora, buen planteamiento, vuelvo a decir, planteamiento del entrenador Pepe Canto. Cambió una defensa personal y este descanso le debe servir a Ticui para replantearse. Quizás tendrían que jugar a las pantallas. No están jugando las pantallas. Están jugando a moverse, a ver cómo puede recibir Reina y pasarla hacia adentro. Pero no les va a resultar todo el juego. Tendría que hacer un replanteamiento de salir con las pantallas para que alguien quede solo. Excelente el apunte del Coach Sergio Pereira. Señoras y señores, el marcador en este momento. 19 por 17 ganando el equipo de Nereo Progreso. El primer cuarto finalizó 19-17. Progreso está ganando el segundo cuarto en la narración del Coach. Víctor Chuk. Hola, ¿qué tal amigos? De Universo Deportivo, les saluda como siempre su amigo el Coach. Víctor Chuk va a llevarle la narración de este segundo cuarto. Estamos a punto de iniciar. Vemos a Shai Hernández, Jorge Canto, Manuel Peralta, Raciel Q. Y Ricardo Reina, Porticul. Mientras que Mike Figueroa, Joshua Rojas. Tenemos a José Alonso, Checo Moreno y David Moreno. Ahí vemos a marcar Raciel con zurdo, con este zurdo. Viene Raciel. Morrie Canto, la penetración. Morrie se detiene inteligentemente. Va con Raciel, Raciel intentándolo. Lo intentaba, pero el balón no lo puede recuperar. Manuel Peralta, la pelota va para Nereo de Progreso. Bueno, estamos iniciando este segundo cuarto. Los invitamos a compartir la transmisión en este momento. 19-17. Nueve minutos y medio por jugar. Viene Joshua Rojas, que no había visto acción. Se roba la pelota de Shai Hernández. El Shai Hernández fabricó esta. Shai Hernández se aprovecha de Joshua Rojas y se unóvate. Y lo hace pagar para empatar el partido. Y un tiro libre que va a tratar de llevar a Tikul a la ventaja. Joshua Rojas no pudo hacer más que 31 segundos en la cancha. Intentó darle confianza el coach Pepe Canto, pero en un partido de estos no te puedes confiar, coach. ¿Cómo lo ves? No podemos confiar, no podemos arriesgar. Tenemos que empezar con lo seguro. De hecho, ya entró otra vez el moedor titular de Progreso. Ya vamos a ver cómo se desenvuelve con un poco más de calma. Veamos ahora a la marmota justamente con Checo Moreno. Checo la penetración. Checo ingresa sola. José Alonso con un tiro de media. Cerca. Ricardo Reina ya tiene la pelota. Jorge Canto los controles. Ahora viene el balón. Jorge Canto ya tiene la pelota llevándose la marmota. Falta de la marmota justamente que también se queja de la falta. Es una falta en el bloqueo. Estaba intentando robarle la pelota a Jorge Canto. No lo pudo conseguir. Ahora la pelota va a hacer nuevamente puesta el juego por el equipo de Vivalde. Vemos a la marmota peleando con Jorge Canto. Ya tiene la pelota recién. Zurdo contra zurdo. David Moreno contra el reino. Sale de la pantalla. Muy buen tiro. Lástima. Ya la tiene Mike Vigueroa en su velocidad. Mike viene. Mike intenta llevarla a Jorge Canto. Le concede la falta Jorge Canto. Estamos en este momento empatados. 19 a 19. 8.58 por jugar. Este partido va a estar candente. Damas y caballeros de esta noche. Esa es la opción que puede tener Tikul. Tienen que ayudar a Reina a salir para quedar abierto y hacer un tiro cómodo. En la medida de lo posible que lo ayuden y que quede solo para recibir. Puede ser un factor determinante. David Moreno con un tiro de media. Acaba de regresar. La ventaja. Nereo Progreso. 21 por 19. Ahora viene el equipo de Tikul Vival. Jorge Canto con Reina. Reina. Reina contra Checo. Reina. Intentando. Reina. Faul y cuenta. No. Viene Carmelo Carrillo con la marcación. Hay una falta. Va a ir de lado. 19 por 21. El marcador. El equipo de Progreso. Y está arriba. Dos puntitos. 8. 31 por jugar. Ahora sí. El marcador. 19. 21. De nueva cuenta. Viene Vival con Reina. Con Reina y con Tacheco. Reina. Lástima. Le intentaba Manuel Peralta. Manuel Peralta. Nada. Tremendo balón que intentaba. No le marcan la falta. Viene Mike Figueroa. Mike. Mike desde las alturas puede controlar ese balón. Viene José en la marmota. Bustamante en la marmota. Buscando aquí en Aulanzo. No lo consigue. Y a David Moreno. Contra Naciel. No llega. Olauza en el rebote. Y la falta que puede conseguir. Mike Figueroa le dice. Estaba completamente solo. Le recrimina a David Moreno. Que no le pudo entregar la pelota. 19. 21. 8. 8 minutos por jugar. En este momento les invitamos a compartir la transmisión. Estamos de este progreso. La pelota ya la tiene José en la marmota. Bustamante con Mike De Maire. 3. Mike Figueroa. El rebote es para Manuel Peralta. Manuel buscando a quién. Raciel ya tiene el balón. Va para Ricardo Santana. Ricky. Va a empezar a buscar a Reina. Reina nuevamente. La pelota. ¿Con quién? Manuel Peralta. Manuel. Manuel con quién. Ricardo Santana. Ricardo. Lástima. Muy forzado el tiro que está haciendo. Mike. 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 Mike Figueroa. Mike. Fortadísimo. Nada. El rebote de David Moreno. No lo puede conseguir. No puede ser. Falta antideportiva que está marcado en este momento. Una falta antideportiva. Coach. ¿Cómo la vio desde allá? Falta antideportiva. Definitivamente el árbitro correcto en la apreciación. Falta antideportiva de parte de Ricardo Reina. En este momento hay un tiempo fuera. 19-21. Se vienen los cambios. 7-33 por guardia en ese segundo cuarto. El equipo de Nereo de Progreso viene dos puntos arriba en este momento. Pero va a tener la oportunidad de tirar dos kilos libres sin posesión de la pelota. Así es. Aprovechando la pausa para comentarte. Creo que todos los balones le deben pasar a Checo. Mientras no agarre la pelota a Checo, el equipo de Progreso juega muy acelerado. Pierde muchos balones. Necesitan pasársela para que él le dé calma. Él da pases certeros. Tiene buena visión de cancha. Creo que él va a ser el jugador clave para el equipo de Progreso. También Mike Figueroa. No han podido parar a Mike Figueroa en este momento. Ha estado haciendo la punta de lanza de los rompimientos. Ahora está descansando Mike Figueroa. Tomando aire para entrar otra vez al encuentro. Viene nuevamente David Moreno. 22-19. Mete el tiro libre. Ya estamos en 735 personas. Estamos a punto de iniciar. Falta 7 minutos y medio. 19 por 23. Ya son 4 puntos los que tiene el equipo de Progreso. La pelota la tiene en este momento la marmota. Viene David Moreno saliendo de la pantalla. La pelota con Roberto Trejo. Viene con... Ya está increíblemente. Estaba solo David. No se la pasaron. La pelota. Bustamante se equivoca. Bustamante parece que se dio un autopacte. Pero es un tiro muy nervioso. Roberto Trejo pierde la pelota. Roberto Trejo la pelota ya la tiene. Manny Cerecedo. Manny para Checo Moreno. Checo muy forzado el tiro. Pero David Moreno tiene la pelota. Bola de dos. Así se tiene que pelear en un partido. Así se tiene que pelear en un partido. Bola de dos. La pelota va a pertenecer a Nereo de Progreso. Hay un tiempo fuera. Un cambio. Un cambio. Que está mandando Jorge Canto a la cancha. Y Ricardo Santana a descansar. Diecinueve por veintitrés. Cuatro puntos. David Moreno le pide la bola. Viene la marmota con Checo. Checo pintando a Donay. Marcándolo. La pelota. Cerca la pelota. Buena canasta de Checo Moreno. Con el rebote ofensivo y la canasta. La pelota. La pelota. Equipo importante de seis puntos de ventaja para el equipo de Progreso. Así es. Esperemos que Ticul se pueda reponer de esta. Viene a Donay Peña. A Donay. A Donay entrando. Viene con Ricardo Reina. Con el Shaggy Hernández. El Shaggy Hernández ya tiene el balón. El Shaggy buscando. El Shaggy para Donay. La penetración de Donay. Nada. La pelota. León Sohaya solito bajo el aro. Están nerviosos todos los jugadores. Tanto de Nereo como de Ticul. Están muy nerviosos. Si no pasan por los refuerzos. No meten puntos. Viene la marmota. La marmota vende la falta. Y se la compra. 19 a 25. El equipo de Nereo de Progreso. Está venciendo por seis puntos al equipo Ticuleño. 6 a 18 por jugar. Estamos apenas en el segundo cuarto. ¿Cómo ve la mostración que está haciendo en este momento el equipo de Nereo Coach? Ahora tienen. Hay que aguantar esos seis puntos de ventaja. Son muy valiosos. Todo lo que aquí un comentario. Otra vez. A pesar de que sacó el foul. El movedor. La marmota. Necesita soltar. Necesita traer la marca. Y soltar la pelota. Ha perdido tres, cuatro balones. Que son importantes. Está nervioso todo el staff. Tanto del equipo de Nereo. Como el equipo Ticuleño. Si no pasa la pelota por refuerzo. Repetimos. No están buscando qué hacer. Ahora sí. Por medio de tiros libres. La marmota le da dos puntos más. Ocho puntos. Peligrosamente el equipo de Nereo de Progreso. Se está alejando. Borriecanto es la pelota con el Shaggy Hernández. El Shaggy. El Shaggy. No ve a Raciel. Se la pide Raciel. Raciel y la pelota. Raciel. La penetración de Raciel. Nada. El rebote es para Manny. Está Ticul forzando todo. La pelota con David Moreno. David buscando a la marmota. La marmota con David. David de tres. ¡David Moreno! El equipo Ticuleño. No está encontrándose en la cancha. Y esos cinco minutos han sido de pesadilla. 30 por 19 el marcador. El equipo de Progreso. Está agarrando 11 puntos de ventaja. 5.47 por lugar de este segundo cuarto. El equipo Ticuleño. No ha buscado respuesta ofentiva. ¿Cómo lo ven? Definitivamente. Necesitan jugar más en equipo. Necesitan hacer unas pantallas. Para que alguien quede solo. Están forzando el primer pase. Y recibiendo de espaldas a la canasta. Y tirando inmediatamente. ¿Han dejado de jugar con Reina? Definitivamente. Definitivamente. Ahora están jugando con Raciel. Pero no les está dando resultado. Quizá tendrían que tomar. Pasársela a Raciel. Pero otro jugador tendría que hacerle una pantalla en directa a Reina. Para que pueda recibir. Mientras tanto van a pasar esta situación. Por el lado de Progreso. Muy buena defensa personal. Muy buena defensa personal. No hay que cambiar. Hay que hacer el ajuste. Ahí está. La misma situación. Esa doble pantalla. Lo que decíamos al principio. Cerecero. Cerecero. Es un jugador de experiencia. Muy bueno para hacer la ayuda defensiva. En este caso hizo un doble equipo. Lo que provocó que tuviesen que sacar la pelota nuevamente. Sin tener una posibilidad de tiro. Pero Coach, si hay un doble equipo abajo. No significa que uno está libre afuera. Sí, pero no hay visión. Y tenemos que regresar de la que esté al jugador que vemos más fácil. Eso es lo que estamos viendo. Viene David Moreno. Otro tiro. David Moreno se está volviendo en puerta. La banca de Progreso. Lo que comentábamos también al principio. La banca de Progreso. Tienen a un jugador suplente por cada posición. Y esto es importante. Este jugador Moreno está en la cancha. Empezó de banca y ahora se quedó en el juego. Y ha tomado la batuta con esos tiros de tres puntos de distancia. Ahora Tikul respira porque la pelota llegó con Reina. El marcador 32 por 19. Estamos en un partidazo. 32 a 19. 5 minutos por jugar. Tikul va a tener un primer disparo después de varias ofensivas faídas. Donde no podían ni siquiera hilar el primer pase. Esperemos que esto sea la punta de lazo para que Tikul se pueda recuperar en este cuarto. Ricardo Reina le pone número a la casa con 32 por 20. Esperemos que el equipo tikuleño pueda reaccionar, coach. Porque queremos ver una final reunida. Así es. Un partido más parejo. Bueno, 12 puntos. Es una buena ventaja para Progreso. Pero todavía el partido está a un cuarto y medio de juego. Muy bien. Viene la marmota. Bustamante la marmota para David Moreno. David que se ha vuelto importante. El equipo tikuleño jugando la zona. Viene Checo Moreno. Checo Moreno con el pase. No lo puede robar. Manny Cerecero ya lo tiene abajo. Manny buscando. Manny buscando. Buen pase para David. David forzadísimo. Nada. La pelota ya la tiene Ricardo Reina. El balón. Va a ser pasada la media cancha. 21 por 32. Tikul hace una buena defensa desde hace rato. El Shagher Ranz completamente solo. El Shagher Ranz. Nada. Manuel Peralta. Falta. El equipo tikuleño está reaccionando a base de fuerza. A base de empuje. No de buena visión. No de buenas canastas. Pero esa canasta coach de Shagher Ranz. Completamente solo. 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 Esas canastas no se pueden fallar. No se pueden fallar. Más sobre todo de un jugador como el Shagher. Nereo Progreso. 32 a 21. Ahora una observación. Tikul en su momento quiso jugar defensa personal. Lo que no le redituó. Y tuvieron una desventaja. Ahora regresaron a lo que hicieron al principio. Presionar al que lleva la pelota. Y jugar zona. Y eso les está dando otra vez un buen resultado. Yo creo que esa es la situación. La defensa en la que tienen que mantenerse Tikul. Tikul fallando tiros libres como en el partido pasado. El primer partido. El marcador. 32 por 21. Trejo para la marmota. La marmota en la penetración. Saca para Trejo. Buscando. David Moreno cortando. Solo abajo de la canasta. Trejo se adelanta. Nadie en el rebote. La marmota. Bustamante recibe parado. Completamente solo el valor. Ya lo tiene. Bola de dos. Ricardo Reina. Le devuelve la posición al equipo Tikuleño. No puede ser que te roben la pelota tan fácilmente en una penetración en un partido tan importante. Es que volvemos a insistir. Él quiere hacerla individual. La marmota quiere hacerla individual. No se está fijando que están quedando compañeros solos. Él atrae la marca. Atrae el que lo defiende. Y además atrae un jugador que va a dar la ayuda. Y están quedando solos. Abiertos otros jugadores. Otros compañeros. Pero no les está pasando. Viene 32 por 21. El equipo de Nereo Progreso ha estado tratando dificultades. La pelota con Ricardo Reina. Reina ha marcado. Reina. Buen pivoteo. Reina hacia arriba. Tremenda bola de Ricardo Reina. Imparable. Es el tiro automático. El marcador. 23 por 39. 9 puntos. La ventaja para el equipo Progreso. 3.50 por jugar. La marmota. La marmota. El Chagui Hernández. Lástima. David Moreno. Bredoga recupera la pelota. Completamente solo. Checo de 3. Checo Moreno queda muy, muy lejos. La pelota ya viene para Adonai. Adonai tiene que tomarlo con calma. Tiene que tomarlo con calma. El Chagui Hernández. El Chagui. El Chagui. ¿Con quién? ¿Quién corta? Nadie. Pide calma a Ricardo Reina. La pelota viene con él. Franciel. Ricardo Reina con la pelota. Ricardo. Ricardo Reina. Ricardo. Foul. Ricardo Reina. Está imparable Ricardo Reina. Quiera la pelota no lo pueden parar. Ese es su tiro. Ese es su tiro. A la altura un poco más arriba de la esquina corta. Ese es su tiro. Es mortal con eso. Tiene que insistir. Ahora, fíjate cómo juegan los que no tienen la pelota. Cuando recibe Ricardo, se le acercan. Y eso hace que les lleven marca. Ellos tendrían que alejarse. Alejarse del lado contrario. Lo que le decimos nosotros. Aclarar alguno contra uno. Ahí sería más efectivo Ricardo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted, coach. No hay que llevarle la marca. Hay que aislar. Viene el marcador. 32 por 24 en este momento. Ricardo Reina dándole un puntito más. Ticul. 3 por 23 por jugar. 3 con 23 por jugar. Ricardo Reina. Otro tiro libre. Excelente. 25 a 32. Ticul poco a poco cercanos a 7 puntos. Ticul cambiando la marca. Ejerciendo presión. La pelota viene Mike Figueroa. Mike lo sigue. El Shaggy Hernández. Mike Daxinago marca. Viene tremenda bola. Manuel Peralta robando. El Shaggy Hernández no enfrenta. El Shaggy espertando. Esperando. El Shaggy viene Adonai. Adonai con Reina. Excelente. Reina la pinta. Reina la penetración. Reina. A dos puntos. No lo puede parar. 27 a 32. El equipo ticuleño. Regresa como el ave Fénix. Regresa el equipo ticuleño de Vival. David Moreno. El centro increíble que lo debe estar solo. David Moreno. No lo puede dejar todo lo del centro. Tiro a la tabla. Dos puntos seguros para el progreso. 27 a 34. Esos errores defensivos no los puede cometer. David Moreno. Dentro de la banca y está crecido. Si lo descuidan. Él puede ser la diferencia. Él puede ser la diferencia en el partido. Está crecido. Tiros que lanza. Tiros que encestan. Ahí vemos a Mike Figueroa llevando el balón. Mike Figueroa buscando a Reyes. No lo encontraba. Viene la pelota. Ya la tiene Mike. David Moreno de nuevo. No lo creo. Bueno. Al menos esta vez la pudo fallar. Pero el rebote de David Reyes. Reyes la recupera. El balón. Ya. Vio la acción que le van a marcar a Mike Figueroa. El marcador. 27 a 34. 2 a 10 por jugar desde el segundo cuarto. Este partido está candente. El equipo de Nereo de Progreso. Está venciendo por 7 puntos al equipo ticuleño. Estamos ahorita ya cerca del récord. 815 personas se están acercando. Eso es todo. Vamos con todo. Comparte la transmisión de Universo Deportivo. La pelota. Ya José Alonso. Ya llegó. José Alonso marcando a Reina. Viene. La pelota con Reina. 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 La penetración. Falta. Una falta muy fácil que le están sacando. En el momento. Cuando recibe Reina. Vuelvo a insistir. Los jugadores que no tienen la pelota. Tienen que alejarse. Tienen que alejarse. Le están acercando la marca. Y eso. Eso es algo que va a ser muy difícil para pasar a Reina. Un doble. Inclusive un triple equipo. Viene Ricardo Reina con dos tiros libres para acercar al equipo de Mival. Ricardo Reina. El sexto. 28 por 34. Se acerca peligrosamente el equipo de Mival. Después de una primera mitad de este segundo cuarto. Muy mal jugado. El equipo ticuleño buscó el camino. Se está acercando poco a poco. Así es. Nada para nadie todavía. Viene nuevamente la pelota. En este momento. Tiempo fuera del coach Pepe Canto Vladi. Porque se ha dado cuenta que la estrategia ya volvió a tener su curso. No está funcionando. Estaba marcando personal al inicio del juego Mike Figueroa. Y estaba resultando muy bien. Luego se la pasaron la defensa a Sergio Acheco Moreno. Igual la hizo muy bien. Ahora no sé qué pasó con el desajuste. Que ya no están marcando ninguno de los dos a Reina. Lo que hace que él pueda agarrar cómodamente la pelota. Volvemos. Sigue dándosela a él. Todos los balones de ticule pasan por las manos de Reina. Y cada vez que la agarra es un peligro. Y Ricardo Reina tiene que hacer la diferencia en este partido. Si no lo van a poder parar va a ser imposible. Marcador 34 a 29. Nereo de progreso. Venciendo por cinco puntos en este momento. Dos minutos por jugar de este segundo periodo. Estamos en Universo Deportivo disfrutando la gran final del circuito yucateco de basquetbol. Estamos a punto de romper un récord a Liga García. ¿Cómo lo ven? Uf, coach. Se está recuperando el equipo de Mi Balticul. Pero bueno, aquí nos vamos al desenlace de este segundo cuarto. Ahora el equipo de Nereo de progreso ya recibió de parte del coach Pepe Canto alguna nueva estrategia ofensiva y defensiva. Pero veremos que nos ofrece en este momento el equipo de Nereo. Vemos a Pepe Alonso arriba. Sí, uno a uno. Manny Cerecedo contra Naciel. Manny Cerecedo. No puede Manny Cerecedo con la doble marca que le hace a Donay. Se le acerca otra vez. Ahora del lado contrario. Manny Cerecedo agarrando la pelota. Jugando uno contra uno. Y Figueroa le acercó la marca. Porque se les pegan. Tienen que dejarlo aislado. Tienen que alejarse. A jugar uno contra uno y buscar el remoto o el posible pase. Viene José Neptuno Alonso. De tres. Nada. La pelota ya la tiene el Shaggy Hernández. El Shaggy Hernández con el balón. Veintinueve tres de cuatro para acercar al equipo ticuleño. Viene el Shaggy Hernández. El Shaggy con la pelota. Buscando nuevamente a quien. A Reina. Enfrentando a Alonso. Reina. Forzado contra Raciel. Buena pinta. Raciel. Raciel cerca. No le marcan la falta. Y el contacto. La pelota ya la tiene. El David Moreno en el centro. La pelota ya la tiene Reina. Adonai. Adonai con el Shaggy Hernández. Nuevo rompimiento del Shaggy. Espera. Inteligentemente espera. Reina. 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 Para Raciel. Raciel. Nada. Un tiro muy forzado. Hay que esperar. Hay que tomar buenas decisiones. Porque estos partidos se van a tomar las decisiones. Está el Checo Moreno intentando. Pero la marca que le estaba siguiendo. El Shaggy Hernández lo puede marcar. 34 por 29. 5 puntos de un minuto por lugar. Creo que están abusando los de Ticula. Los tiros de distancia. De media distancia. Quizás una. En ese caso. Raciel. Una finta. Una buena finta. Y había que penetrar. No le están cayendo. No le están cayendo los tiros. Ahora. La Faulic cuenta que es posible. Pepe Neptuno Alonso. Se la estrella a Raciel. Faulic cuenta el equipo de Nereo de Progreso. Se va a ir a cabeza. 36 por 29. 36 por 29. En este momento el equipo de Nereo de Progreso. Se está nuevamente levantando en el marcador. Estamos a punto de ver a José Alonso. Ejecutar el tiro libre. 36 por 29. 52 segundos. En este segundo periodo. Esperamos que el equipo de Nereo pueda conseguir este tiro libre. Viene la pelota. Nada. El balón. David Moreno. David Moreno. Tabla ofensiva. Creo que ya lleva cuatro tablas ofensivas del equipo de Nereo. Las segundas oportunidades. Como comentábamos. Moreno está imparable. Está crecido. Está crecido. Buen robo de Ricardo Reina. La pelota ya la tiene Adonai Peña. Adonai buscando. No. Pero llega increíblemente el balón. Viene la pelota para Adonai. Adonai. Forzadísimo. La pelota para Manuel Peralta. Pero se la roba el Checo Moreno. El Checo Moreno está viva. Adonai buscando. Manuel Peralta se queda. Viene con Manny Cerecedo. La pelota. David Moreno en el corte con Ángel Novelo. La pelota. Ángel Novelo acaba de entrar a la cancha. David Moreno abajo. No le da la pelota increíblemente. La pelota ya viene para David Moreno. Enfrentando. Viene la pelota del balón. Tremenda bola. Falta que le está marcando a Adonai Peña. Después de una gran marca que le hizo al Manny Cerecedo. La última posesión de progreso. Y quien tomó la rienda. Checo Moreno. Checo Moreno agarró. Controló. Y dio los pases certeros para esta ofensiva. 36 a 29. Dos segundos por jugar. Ya somos más de 800 en este momento. Vamos por el récord. Vamos por el récord. Estamos a punto. Viene Manny Cerecedo con dos segundos por jugar. 36 por 29. Va a tener dos tiros libres. Viene Manny Cerecedo. No lo puede conseguir. La pelota con dos segundos. Con dos segundos. Viene 814. Ya se están tomando más personas en este momento. Manny Cerecedo. Viene con el tiro libre. Dos segundos por jugar. La pelota ya la tiene Manny. El marcador se encuentra. 36 a 29. Mete el tiro libre. 37 a 29. Dos segundos. Ya Ticul no llega. El último intento. El Chagui Hernández. Ya no lo puede conseguir. Ya no quedaba absolutamente nada de tiempo. El equipo de Nereo de Progreso. Consigue 8 puntos de ventaja en este cuarto. Muy valiosos los 8 puntos. Aquí le voy a comentar. Yo tengo una máxima. Los juegos generalmente se ganan en el tercer cuarto. Entonces pienso que el tercer cuarto va a estar más reñido. Y es donde se puede decidir el partido. Este tercer cuarto va a ser la diferencia. Esto yo estoy seguro que en este momento el equipo ticuleño tiene que buscar nuevamente encontrarse. Porque no lo ha podido hacer. Varias jugadas que ha intentado el equipo de Nereo de Progreso. Ha dado frutos gracias a su nueva fortuna. Que en las segundas oportunidades. Porque el equipo de Nereo de Progreso si las busca. El equipo ticuleño nunca las ha encontrado. Así es. Pienso que una de las situaciones que necesita Ticul. Necesita ayudar a Reina a tomar la pelota. Y luego dejarlo abierto. Uno contra uno. No puede. A cambio de que él está queriendo postear. El posteo no le va a resultar mucho. Él es bueno tirándolas de distancia. Tiene un tiro automático. Que es muy certero. Si le dejan ese espacio para realizar. Bueno. En este momento la Batucada hace su presentación. Dentro de lo que es la gran final. El equipo de Nereo de Progreso está venciendo. 37 por 29. 8 puntos la diferencia entre estos dos equipos. Y bueno. Una diferencia todavía no contundente. Que tiene el equipo de Progreso. Sin embargo. Ha hecho bien las cosas el equipo de Progreso. Yo creo. Y puede ser un aspirante ya serio. A lo que es el título. 37 por 29. Ganando Nereo de Progreso. Yo estoy seguro que como dice el coach Pereira. Este tercer cuarto va a ser la clave. Este tercer cuarto va a ser muy importante. Para que pueda definir. Que va a llegar el último cuarto. Porque si el equipo articuleño. Puede recortar al menos la mitad de la ventaja. En este momento. Quedarse a cuatro menos puntos. Va a ser muy muy importante. El último periodo. Buen partido hasta este momento. De David Moreno. Que la gente lo quiere como el MVP. A David Moreno. Vamos a decirlo a David Moreno. Vamos a ver si la gente lo puede colocar como el MVP de este partido. Pero todavía falta. Falta la mitad del tiempo. Falta la mitad del tiempo. Muchas gracias a todos los que han estado a través de Universo Deportivo. En la transmisión. Gran final señoras y señores. Gran final en este partido. Alí García llegamos a ochocientas cincuenta y siete personas en este medio tiempo. ¿Cómo lo ves? Ochocientas cincuenta y siete. Pero vamos por el récord. Vamos por el récord. Vamos a implantar un nuevo récord yucateco. Para una transmisión en vivo. Y lo vamos a hacer por ustedes. Y que por favor también nos manden inbox. Y nos muestren como están viendo desde sus casas. Desde el bar. Desde el malecón de progreso. O desde la Perla del Sur en Yucatán. O desde cualquier punto del estado. O de la península. O del país. O del mundo que nos está viendo. Saludos a los Estados Unidos que también nos están viendo. Hasta los Estados Unidos. Así que todos, todos. Señoras y señores. Muchas gracias por estar pendiente de la transmisión de Universo Deportivo. Treinta y siete por veintinueve. Treinta y siete por veintinueve. Ganando el equipo. De Nereo Progreso que se acerca al título. Señoras y señores. Se acerca el título. Acaricia en este momento. El trofeo del campeonato absoluto. El equipo. Saludos a toda la gente que en este momento. Nos está sintonizando. Los invitamos a compartir. Estamos ahorita viendo que todos están en este momento. Voy a aprovechar. Mandar un saludo a mi amigo Luis Antonio Pacho Manrique. Le dije que su regalo de cumpleaños. Iba a ser un gran saludo para mi amigo Luis Antonio Pacho Manrique. De Centicurio. Coach treinta y siete por veintinueve. ¿Qué es lo que podría hacer el equipo de... O tendría que seguir haciendo el equipo de Nereo para mantener esa ventaja? Yo creo que seguir con la misma sintonía. La defensa. La defensa va a ser importante sobre... Sobre Ricardo Reina. Mientras lo tengan a él presionado. No pueda recibir tan fácil. Van a mantener esa diferencia. Creo que la defensa es ahora importante tanto para los dos equipos. En el caso de Mival Tikul es una ventaja complicada. Sin embargo todavía se puede reponer el equipo ticuleño. Sí, definitivamente. Faltan veinte minutos. Veinte minutos de lo que puede pasar muchas cosas. Yo siempre he comentado que en los terceros... En el tercer cuarto es cuando se ganan los juguetes. Entonces creo que este va a ser el cuarto importante para Tikul. Ahora yo sigo insistiendo. Si el hombre más fuerte de Tikul es Ricardo Reina. No pueden darle la pelota y dejar que él resuelva. Quizás tendrían que ayudarlo. Quizás tendrían que hacerle una pantalla para que él pueda recibir solo, cómodamente. Eso es lo que yo visualizo. Pero no lo están haciendo. Le están dando la pelota y él está tratando de resolverla como puede. Perfecto, perfecto. Señores y señores, el apunte del coach Sergio Pereira. Un lujo de Universo Deportivo. Y si alguien quiere chicharrones, aquí está. Lo puede pedir. Lo mandamos por Rappi. ¿Cómo lo ves? Vamos a hacer famosa una nueva frase. ¿Cómo es? Un lujo que solo Universo Deportivo se puede dar. Solo por nuestra página oficial del circuito yucateco de básquetbol Universo Deportivo. Nos podemos dar el lujo de tener al coach Sergio Pereira. Así es, el coach Sergio Pereira que jugó para los Aguares de la Wadi. Jugó para el equipo también. Y vamos a ver entonces, coach. Si el coach... Bueno, mientras vamos a enfocar, ¿qué creo que están haciendo? No, no, no. Están ahí dando la organización del equipo de Progreso. Está tratando de dar un souvenir. Estamos en el medio tiempo. Estamos en el medio tiempo. El equipo de Nereo Progreso está venciendo 37 por 29 al equipo... Al equipo de Mibalticul en esta gran final. Bueno. Señoras y señores, ya estamos listos. Saludos a Don Roque. Saludos a Gadi. A Gadi Collín. Muchas gracias a Gadi Collín. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. Estamos disfrutando de un partidazo de básquetbol. Ya la gente está iniciando y recuperando sus lugares. Vamos a aprovechar, coach, para mandar saludos a César Romero, a Griselda Martínez, a Rafael Montalvo. Nuestro alcalde de Culeyo, Rafa Montalvo. Gracias. Saludos. Saludos al presidente municipal de La Perla del Sur, a Rafa Montalvo, a Rafael Montalvo, a Alejandro Pedro Medina, a Jorge Arceo, Ángel Zapata, a Sergio Matú, al Vox, a José Fernando Solís, a Alejandra Cárdenas. Ahorita me acabo de comunicar con el Vox. Estamos ahorita en un partido en Ciudad Cauquel hace unos momentos. Saludos para el Vox. A Mani Multicarrillo, a Fidel Manrique, Gadi Collín. Que ahora decíamos a Don Roque. Ahí está Don Rafa Montalvo. Claro que sí, Rafa. Un saludote de mi parte. De verdad, muchas gracias por todo lo que has hecho en Ticul, en el auditorio municipal. Esas instalaciones maravillosas que nos has otorgado. Ahí en casa de la Litiva Ticul. Rafa, muchísimas gracias. De parte del presidente de la Litiva, Víctor Chuc. Bueno, el marcador sin 37 por 29 ganando el equipo de Nereo Progreso. Estamos en el medio tiempo. Vamos a comenzar el tercer cuarto. Saludos a Figo Velázquez, a Sacan Sacab, a Joel Mucul, a Gibran Chavira, a Astrid Alvarado, a May Ortiz Sosa, a Daniel Godoy. A toda la gente que está en la transmisión de Universo Deportivo. Muchas gracias. Que nos manden a nuestro inbox. Cómo están disfrutando de este partido. Posteriormente lo publicaremos. Y ya lo dijimos. Vamos por el récord. Un nuevo récord de Universo Deportivo. Y un nuevo récord yucateco de una transmisión en vivo. Así que vamos con todo, señoras y señores. Muchas gracias a todos. El tercer cuarto nos vamos a José Luis Rejón, a Jesús Contreras, a Aarón Segura, a Gaspar Baracamonte, a Riquel Ordoñez, a Tomás Renan Flores, a Nabel Yu. A Tere Peralta, a Pepe Pasos. Un saludo a Alejandro Pedro Medina. Dice, la única manera que Progreso no sea campeón es que el MVP David Moreno no tuviera la cantidad. Que la gente nos vaya diciendo, coach, ¿quién es el MVP? ¿Quién va a ser el MVP de este...? Al momento, para mí, está entre David Moreno y Mara Figueroa. Si gana Progreso. Si gana Progreso. Por el equipo ticuleño, no hay cabe duda. Ricardo Reina es el que está cargando al equipo. Es un gran jugador, Ricardo Reina. Ricardo Reina. Bueno, pues, señores y señores, ya el coach Víctor Chu, ya se compró sus chicharrones. Ahora me toca estar en la parte técnica con mi amigo, el coach Sergio Pereira. Coche, los petroleros de Ciudad de Pemex. Bueno, señores y señores, avísen a todos que se regresen. Ya rellenaron la botana, seguramente todo lo demás. Así que, pues, ya estamos listos para reiniciar el partido. Vamos al tercer cuarto. El marcador en este momento. Ahí vemos a... Pasaba Zacarías. A José Luis Rejón Mech. Dice, éxitos. Ricardo Reina, el dominante que la gente apoya al dominante Reina. Dice Tomás Renan Flores. David Moreno debe estar en la cancha. Pero hay que darle descanso también porque, pues, bueno, es un jugador que necesita también. A Orlando Campo. A todos. A Daniel Herrera. A todos. A todos. Muchas gracias. Inclusive, Vladi no ha tenido ningún problema en este momento para mover a todas sus piezas. Inclusive, dándole minutos a Joshua Rojas, aunque no muchos, pero ya movió a toda su banca. Bueno, señoras y señores, avísen a todos. Hubo tiempo para ir al baño. Hubo tiempo para comer. Hubo tiempo para hacer una llamada. Hubo tiempo para todo. Ya no lo hay. Saludos a Xucho Peralta. Hasta Ticul, Yucatán. Aquí están los suyos. Aquí están los ticuleños. Sin embargo, el equipo de Progreso está haciendo de las suyas. Está utilizando la localía. El marcador en este momento lo repetimos. 37 por 29 ganando el equipo de Nereo Progreso. Nos vamos a ir al tercer cuarto. Ya todo listo. Todo listo, señores y señores. Saludos a nuestro amigo Román, el árbitro, que va a pitar próximamente con el... Digo, perdón, perdón. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Saludos también a mi amigo Armando. Lo vamos a disfrutar próximamente. Un saludo. Vamos a ver. Ya va a iniciar este tercer periodo. La segunda mitad a cargo de mi amigo Ali García. Los dejamos en buenas manos. Bueno, señoras y señores. Se reactiva el partido. Bueno, nos vamos al tercer cuarto. 37 por 29. Vamos a compartir la transmisión, señoras y señores. Vamos a compartir la transmisión y pongamos un nuevo récord. Nos vamos al desenlace de este partido. El marcador, 37 por 29 ganando el equipo de Nereo Progreso. Al equipo de los Búfalos de Mi Balticul. Lo que pasa en ese tercer cuarto. No contundentemente, pero puede marcar el futuro del partido. Así que, señoras y señores. Todos, todos y todos y todos listos. Uf, uf. Agárrense. Saludos a Orlando Campos Cachón. Va a sacar el equipo de Progreso a través de Mike Figueroa. Ya va a estar la marmota. 37 por 29. Ganando el equipo de Progreso. Ahí ataca el cerebro del equipo de Progreso. La marmota Bustamante va con el príncipe. Cuidado, el duelo de príncipes ahí. Ahí va con Neptuno. Neptuno, 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 Neptuno. Le hacen una... Parecía falta, sí es falta. Se enfrentaban el príncipe de Zemulco en el príncipe de la marista. Sigue el marcador. 37 por 29 ganando Progreso. Neptuno Alonso al tiro de Neptuno. Entra la canasta. 39 por 29. 10 puntos la diferencia. 9 minutos con 40 segundos por jugar del tercer cuarto. 10 puntos va ganando el equipo de Nereo Progreso. Qué jugada, qué hace Raciel Coupa con el chino Peralta. Otra vez Raciel. No entra. Recuperación del equipo ticuleño. Ahí está el dominante Reina. El tiro de Reina, el tiro de Reina. No va a entrar. Hay una falta. Es para el equipo de Ticule. Libre Reina. Libre Reina. Reina reciba. Y está abierto. Va a ser un tiro cómodo. Es la que tienen que buscar. Tienen que ayudarlo a salir. A estar abierto para recibir. Para poder moverse. Para poder hacer un tiro cómodo. Bien. Bueno. Ahí se reactiva. Se duerme el equipo de Nereo. Entra la canasta del Shelly Hernández. 39 por 31. Ganando el equipo de Nereo Progreso. Está ganando Progreso todavía. Pero despertó bien el equipo de Ticule. 39 por 31. Quedan 9 minutos por jugar de él. Tercer cuarto. Roba el dominante. Se la quitaba el inmortal. Cuidado. Se confundía el dominante. Ya la tiene la joya ticuleña. Ahí está. Que dice. Calma. Tranquilos todos. Yo pongo orden. Ahí van con el Shaggy. Otra vez con la joya ticuleña. Va con el Chiro Peralta. Ricardo Reina. Vamos a ver qué intenta. Va con. Uy. Uy. Qué jugada intentaba. El príncipe de Zemul con el Chiro Peralta. No se entendieron entre estos dos. Y bueno. Uy. 39 por 31. 8 minutos con 40 segundos por jugar del tercer cuarto. Ganando el equipo de Nereo Progreso. Ganando el equipo de Nereo Progreso que ahora tiene la posición de la pelota con la marmota. Qué cadastra de la marmota. 41 por 31. 10 puntos la diferencia otra vez. Va ganando el equipo de Nereo Progreso. Quedan 8 minutos con 20 del tercer cuarto. Ticul tiene que despertar. O esto va a ser para Progreso. Ataque el equipo de Ticul a través de Raciel Q. Complicado el pase que intentaba Raciel. Sin embargo va a ser pelota todavía para Ticul. Pelota para el equipo Ticuleño a través de Ricardo Reina. Hay una falta de Mike Figueroa sobre la joya ticuleña. Observa cómo se mueve Reina. Él sacó y se mueve para quedar solo. No lo están ayudando. Y él tiene que buscar la manera de quedar solo. Necesita Ticul ayudarlo. Hacerle una pantalla. Necesita dejarlo solo. Bueno, ahí está. Se reanudan las acciones. 8 minutos por jugar del tercer cuarto. 41 por 31. Ganando el equipo de Nereo Progreso. Vamos a ver a Santana. Cuidado que se confundía Santana. La tiene Chino Peralta todavía. Amaga Reina. Es Raciel. Falla Raciel Q. Ya la tiene el inmortal Cerecedo. Pelota del equipo de Nereo Progreso. 41 por 31. Sigue ganando el equipo de casa. Que se está enfilando. Pase al título. Amagaba el Checo Moreno. Vamos a ver al inmortal. El tiro del inmortal. Adentro. Entra la canasta de Manuel Cerecedo. Señoras y señores. 43 por 31. Ya son 12 puntos. La diferencia. 12 puntos. La diferencia que tiene el equipo de Nereo Progreso. Ante el equipo de Vivalticul. El tiro de Reina falla. Contraataque del equipo de Nereo Progreso. Vamos a ver a Figueroa. 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 No entra esa canasta. 43 por 31. Está ganando el equipo de Nereo Progreso. Coach. Le escuchamos. Empieza a aparecer la experiencia de parte de los jugadores de Progreso. Checo Moreno. Cerecedo. Mike Figueroa. El pase que le dieron a Cerecedo. Muy bien leída la defensa de parte de Checo. Se la pasó al que estaba solo. Y lógicamente es una canasta fácil. Bien. Saludos a Georgina Barrigues. 43 por 31. Ganando el equipo de Nereo Progreso. Vamos a ver si aumenta la ventaja. Mike Figueroa. El tiro de Figueroa. Entra la canasta. 44 por 31. Se está desfondando el equipo. De Ticul. Se desfonda Ticul. Progreso va con todo hacia el título. Vamos a ver si Ticul puede reaccionar. Ahí está el chino Peralta. El chino Peralta. Hay una falta. Quedan 7 minutos por jugar de este tercer cuarto. 44 por 31. Está ganando el equipo de casa. A la línea. El chino Peralta. El orgullo de Ticul. Entra la canasta del chino Peralta. Señoras y señores. 44 por 32. Tiene que aprovechar todos los tiros simples. El equipo de Ticul para meterse en el partido. 7 minutos por jugar de este tercer cuarto. Ahí vemos al chino. Que se prepara para hacer su segundo intento. Completamente repleto el auditorio Morelos. No cabemos. No cabemos. No entra el disparo de Manuel Peralta. El marcador se mantiene. 44 por 32. 7 minutos por jugar del tercer cuarto. El equipo de Progreso es el virtual campeón absoluto del circuito yucateco de baloncesto. Ahí está. Neptuno. Vamos a ver a Neptuno. Tiene la marcación de todos. Ahí está la marmota. Encuentra a Mike Figueroa que se quita a todos. Vamos a ver a la marmota. El tiro y entra. Entra la canasta de la marmota. Señoras y señores. 46 por 32. Entra la canasta de Nereo Progreso. Está ganando Nereo Progreso. 46 por 32. Quedan 6 minutos y medio. Cuidado con la joya. No entra esa canasta. No era la joya. Era Luis Ech. Que intentaba ese disparo de tres. Ahí está. El equipo de Nereo. Vamos a ver a Checo. Con ustedes. El príncipe de la marisa. Sergio Moreno. Le da una ventaja lapidaria al equipo de Nereo Progreso. Ganando 49 por 32. Se está escapando el equipo de Nereo Progreso. ¿Y sabe qué? Va a ser imposible retornar por parte del equipo de Ticul. 49 por 32. Restando 5 minutos con 55 para finalizar el tercer cuarto. El equipo de Ticul desconcertado. Desde el principio. Mira cómo se ponen en la defensa. No saben qué están jugando. Uno adelante. Otro marcando. No hay ajustes en la defensa. Y eso lo está capitalizando muy bien el equipo de Progreso. Bueno, aquí ataca Jujuy. Qué buena defensa. Cuidado. Que entraba esa pelota del equipo de Nereo Progreso. La tiene Mike Figueroa. Va con el Checo Moreno. El Checo Moreno abre hasta con Neptuno. Tiro a Neptuno. No entra. No entra, señoras y señores. Uf. 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 49 por 32. Quedan 5 minutos con 28 segundos por jugar del tercer cuarto. El equipo de Nereo Progreso está venciendo al equipo de Ticul. 829 personas ya en el en vivo. Muchas gracias a todos. Vamos a romper el récord. Ataca el equipo de Ticul. Ganando Progreso. 49 por 32. Quedan 5 minutos para que finalice el tercer cuarto. El tiro de... Entra la canasta. 49 por 34. Recorta dos puntos. La ventaja. El equipo de Ticul. 49 por 34. Vamos a ver si ahora mantiene la ventaja el equipo Progreso a través de la Marremota. Ahí está Neptuno. Marcación del Chino Peralta. Hay una falta ofensiva. Pelota para el equipo de Ticul. 5 minutos por jugar del tercer cuarto. 49 por 34. Coach. Vamos a ver si en estos 5 minutos que faltan del cuarto el equipo de Ticul se mete a la cancha. Se mete al juego porque hasta el momento están perdidos. Están perdidos. No saben qué hacer. Ahora volvemos a las acciones. Cuando Reina recibe tienen que alejarse. Hay unos jugadores que se pegan con él y le cierran el espacio. Entonces están favoreciendo al equipo defensivo. El equipo de Progreso. Pierde la pelota Ricardo Reina. Perdió la pelota Ricardo Reina. 4 minutos con 50 segundos para finalizar el tercer cuarto. El equipo de Nereo Progreso está venciendo. 49 por 34. El equipo de Mival Ticul está acariciando el título. Progreso. Uy, cuidado con el tiro de larga distancia del Checo. El Chino Peralta se queda con esa pelota. Vamos a ver a la joya ticuleña. Ricardo Santana. 831 personas conectadas. Muchas gracias a todos. Ahí está el príncipe de Semúl Santana. Juan con el Chino Peralta. Entra a la canasta del Chino Peralta. 49 por 36. Recorta la ventaja en el equipo de Ticul. Quedan 4 minutos con 10 segundos para finalizar el tercer cuarto. El equipo de Ticul recorta, pero sigue ganando. Sigue ganando el equipo de Progreso. 49 por 36. Colada del Checo Moreno. El tiro del Checo. Entra a la canasta. 840 nos dice Alejandra Cárdenas. Muchas gracias, Ale. 844 personas ya. Vamos superando todo. 3 minutos con 40 segundos por jugar. Y el tercer cuarto, 51 por 36. 51 por 36. Va ganando el equipo de Nereo. Y en la grada se escucha el MVP, que sea el Checo Moreno. El Checo Moreno o David Moreno. Los Moreno pueden ser los MVP. El clan Moreno. 51 por 36. A la línea. A la línea. Raciel. Q. 855 hace ratito. Personas conectadas. Muchas gracias. Vamos a ver a Raciel Q. El príncipe de Semúl. Sigue avanzando la gente. Sigue compartiendo. Vamos por el récord. Invitado de lujo el día de hoy al coach Sergio Pereira. Que de aquí se va Macuspana. Tabasco. Comentados. Ahora 3 minutos 43 segundos. Es mucho tiempo. Que Tikul puede regresar al juego. Pero necesita ajustarse en la defensa primero. Antes de buscar la ofensiva. Así es. Bueno. 861 personas. Vamos. Vamos señoras y señores. Seguimos creciendo. Ahí está. Ataca el equipo de Nereo. Caraza del Checo Moreno. El príncipe de la Marisa. Señoras y señores. 54 por 38. Triple matador del Checo Moreno. Que le da una ventaja importante al equipo de Nereo Progreso. Sin embargo. Luis Ech dice tranquilos. 54.40. Ganando el equipo de Nereo Progreso. David Moreno. Mira a Moreno. Los Morenos sacó todo. Agarran al Checo. Agarran al Checo. Ahí se va colada. Va hacia con Figueroa. El Checo. No entra esa canasta. 868. Vamos con todo. Gente. Vamos con todo. 871 personas. Vamos a pasar las 900. Vamos con todo. Señoras y señores. Dos minutos con 48 segundos por jugar de este. Uy. Se duerme el equipo de Mival. Entra la canasta del Inmortal. Entra la canasta de Cerecedo. 56 por 40. Ganando el equipo de Nereo. Queda dos minutos y medio del tercer cuarto. 56 por 40. El Checo Moreno y David Moreno. Uy. 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 Señoras y señores. Si no pasa nada extraordinario coach. Coaches de coaches. El equipo de Nereo. Puede levantar la copa en casa. Ya son 16 puntos la diferencia. 16 puntos la diferencia. 893 personas. Vamos a romper el récord. Vamos con todo. Señoras y señores. 56 por 40. Ganando el equipo de Nereo Progreso. Uf. Uf. Coach. Y Kul no se encontró en la defensa en este tercer cuarto. Se preocupó quizás más por la ofensiva. Pero los partidos no solamente se ganan metiendo puntos. Se necesitan también la defensa. La defensa es muy importante y no la encontró. Aparecieron los jugadores de experiencia del equipo de Progreso. Fíjate cómo el liderazgo de Checo. Él pasa la pelota. Recorre la cancha. Vuelve a pedirla. Y no le tiembla la mano para hacer el tiro. Para entrar al rebote. Creo que por allá es la diferencia con los jugadores. El equipo de Progreso. Tiene jugadores. Salen a flote en este tercer cuarto. Los 3 o 4 jugadores de mucha experiencia que tienen. Bueno. En la línea vemos al Chino Peralta. Entra la segunda canasta del Chino Peralta. 56 por 41. Quedan 2 minutos con 25 segundos para que finalice el tercer cuarto. El Checo Moreno puede ser el MVP de esta gran final. El Príncipe de la Marista. Vamos a ver al inmortal Cerecedo que enfrenta al Chino Peralta. Va con Rebolledo. El tiro de Rebolledo. No entra. Ya la tiene el Príncipe de Zemul. Racielcu. Vamos a ver a E. Ahí está el Shaggy Hernández que ya entró en la cancha. Buscando a Ricardo Reina. Vamos a ver a Reina el dominante con la marcación de May Figueroa. Ahí tiene a Racielcu que se complica con esa pelota. La recupera Racielcu. Abre para el Shaggy Hernández. Va a tirar detrás. Adentro. Adentro la canasta del Shaggy Hernández. Señoras y señores. 56 por 44. 56 por 44. El marcador sigue ganando el equipo de Progreso. Vamos a ver a Rebolledo. 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 Entra en la canasta de Giovanni. 58 por 44. Queda un minuto y medio del tercer cuarto. 58 por 44. Ataca. Ganando Progreso. Ataca Tikul. Vamos a ver al equipo Tikuleño. Ahí está. Racielcu. Tiene la pelota el dominante. Uy, no entra. Ya la tiene el posible MVP. Uy, uy, uy. Cuidado. 909 personas, señoras y señores. 913. Vamos a llegar a los mil. Vamos con todo. Podemos llegar a los mil. Seguidores. Vamos, vamos con todo. 916 en ese momento. Ahí está David Moreno, el zurdo. El MVP del primer partido enfrentando a Racielcu. El... Uy, no contó esa canasta. No contó esa canasta, señoras y señores. 924. Vamos a implantar un nuevo récord yucateco, señoras y señores. Vamos a implantar un nuevo récord yucateco para una transmisión amateur en cualquier deporte en todo el estado de Yucatán, señores y señores. Muchas gracias a todos ustedes. Todos vamos a ser históricos. Ahí está el Checo Moreno. Abre la pelota con el inmortal Rebolledo. Mike Figueroa. Ahí está Rebolledo. El tiro, Rebolledo. Adentro. Adentro la canasta de Rebolledo. 61 por 44 ganando Nereo. Quedan 40 segundos. Se confunde el equipo de Tikul. Uy, uy, 936 personas, señoras y señores. 938 nos dicen. Estamos, estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia. 61 por 44. Quedan 45 segundos. Para finalizar. El tercer cuarto. Queda todavía tiempo. 61 por 44. Quedan 45 segundos, señores y señores. El equipo de Nereo Progreso puede ser el campeón del SIVA. 952 personas. Vamos a ver. Vamos con todo. Ahí está Mike Figueroa enfrentando a Egg. Tiene por izquierda al Checo Moreno. Vamos a ver a Figueroa. Figueroa enfrentando a Egg. Ole, ole. Dicen todos. Uy, uy. Qué jugada de defensa que hace el dominante Reina que se va con todo. Se molesta. Vamos a ver a Egg. Intenta colada. Va hacia afuera con el Shaggy Hernández. El Shaggy que tiene la marcación de Figueroa. Va con el Chino Peralta. Vamos a ver a Donal. Uy, la pelota estaba adentro. Hay una falta, señoras y señores. 960 nos dice Gaspar Barrientos. Vamos. Sí se puede, señoras y señores. Sí se puede. Sí se puede romper esto. Vamos. 61 por 44. 61 por 44 ganando el equipo. El equipo de Nereo Progreso. Quedan 14 segundos para que finalice el tercer cuarto. Ataca Nereo Progreso. Vamos a ver a Rebolledo. El número 10 enfrentando a Ricardo Reina. Vamos a ver a Rebolledo. Tiene espacio. Vamos a ver si lo intenta. No. Hay una falta del Shaggy Hernández. Queda un cuarto, señoras y señores. Quedan cuatro segundos para que finalice el tercer cuarto. Cuatro segundos. Gana el equipo de Nereo Progreso. 61. 44. 61. Cuarenta y cuatro. Coach. El movedor. El movedor suplente de Progreso. Ahora está dándose a conocer en el partido. Dándole rescanso al titular, a la marmota. Y él está aprovechando los minutos que le dan para jugar. Está saliendo. Está destacando. De hecho, está aprovechando su velocidad contra Reina. Reina lo está marcando. Y está aprovechando con sus otros parámetros. Bueno. Sesenta y tres por cuarenta y cuatro. El tiro de la distancia. Uy, por poco. Vamos a ver. Nada. Señoras y señores. Señoras y señores. Finalizó el tercer cuarto. Finaliza el tercer cuarto. Se cae el auditorio, Morelos. Vean a la gente. Vean a la gente del equipo de Progreso. Ahí está la gente que apoya a Progreso. Ahí está la gente. El marcador. Sesenta y tres por cuarenta y cuatro. Ganando el equipo de Progreso. Progreso está a solamente un periodo. A un periodo, coach. Sergio Pereira. De ser el campeón absoluto y estatal del circuito yucateco de baloncesto. Sí. Que no podía yo quedar mal. Generalmente los partidos se ganan en el tercer cuarto. Y esta es la máxima diferencia que ha sacado Progreso. Progreso en el partido. ¿Qué tiene que hacer Progreso? Pues controlar el juego. Controlarlo. No parecer que ellos son los que van perdiendo. Controlar el juego, el tiempo. Buscar tiros solos. Que estén abiertos. Fáciles. Y no apresurarse. Aquí la incógnita del coach Pepe Canto es si mantiene a su movedor titular, si mantiene al movedor suplente o le da descanso y mete al titular. Creo que el suplente... Le mandamos saludos al director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. A Kalin Saenz. Le mandamos saludos. Muchas gracias por estar en la transmisión. Saludos a mi amigo Kalin Saenz. A Kalin Saenz. Gracias, Kalin, por seguirnos un rato acá. La verdad, todo muy contento. Al director del IDEI, muchas gracias por estar en la transmisión. Muchas gracias. La gente de Ticul invadiendo la transmisión. Bueno, pues amigos, soy el coach Víctor Chuk dándole la bienvenida a este último periodo. El equipo del Vival va a buscar la ahogada, buscando de alguna manera tener el balón. 63 por 44, el equipo ticuleño viene por una hazaña casi, casi imposible. Difícil, difícil. El marcador está 63 a 44. Viene Mike Figueroa con la pelota. David Moreno controlando el juego. El Shaggy Hernández de arriba. El Shaggy Hernández. Progreso no se puede confiar porque el equipo ticuleño va a buscar la manera de coger la pelota. Viene Shaggy Hernández. Shaggy Hernández con Reina Reina para Luisito. Luisito, dos puntos de Luis Ech. Luis Ech ha estado mostrando muy buena cara en este partido. El jugador brillante que viene de la banca del equipo ticuleño. Es correcto. Pero volvemos a lo que estamos platicando. Parece que Progreso es el que va perdiendo. Tiene que controlar más la pelota. Tiene que dársela a los jugadores claves. Checo Moreno buscando al MVP. Desde Saturno, Checo Moreno con tres puntos para la casa. El resto del cuarto hay que darle la pelota a Checo Moreno. Ya sea para tirar, para armar una jugada, para dar un pase. Tiene que dársela. Tiene que pasarle la pelota. No buscar otra situación de juego. Faul y Cuetan acaba de conseguir en este momento. Cali Sáez dice, felicidades alcalde Rafael Montalvo. El rescate de los espacios públicos deportivos. Por su apuesta en el rescate de los espacios públicos deportivos. De beneficio de la comunidad ticuleño y el deporte en el interior del estado. Claro que sí, Cali. Rafa Montalvo nos ha dado instalaciones de primer nivel allá en ticule. El marcador está 66 a 50. Viene el equipo de Nereo de Progreso buscando. David Moreno con la pelota. Ya viene David Moreno. David Moreno está buscando a quién. Vemos a José Alonso buscando la posición abajo en la tabla. Ricardo Reina marcando. Ricardo Reina. Faul y Cuetan que consigue David Moreno. David Moreno haciéndole Faul y Cuetan que se le extrae a Ricardo Reina. El equipo de Nereo de Progreso poco a poco se está afianzando. Poco a poco está llegando a la orilla. Marcador 68 a 49. 68 por 49 el marcador. El equipo ticuleño viene al abordaje. Pero el equipo de Nereo de Progreso simplemente se está viendo imponente en su casa. Imponente en su casa. Con una buena defensa. Con una buena ofensiva. Pasándose la que tienen que pasarla. Para mí creo que sería una hazaña que se pudiera regresar al juego. Sí, 20 puntos. La ventaja ya va a ser prácticamente imposible. El equipo ticuleño no está buscando la respuesta ofensiva ni defensiva. Viene Ricardo Reina con un tremendo disparo. Gran canasta de Ricardo Reina. Pero Ricardo Reina no lo puede hacer todo. No lo puede hacer todo. 69 por 51 el marcador en este momento. 8 minutos por lugar. Viene Pepe Alonso. Pepe Alonso con quién? Con la marmota. La marmota marcada por Luisito Ek. El equipo de Nereo se lo toma con calma. Bien. Viene Shaggy Hernández. Muy importante robo. Shaggy contra David. ¡Faul! La falta de David Moreno. Viene Arturo Juan. Junto con Carmelo Carrillo. Dicen esto es falta. Todos cálmense. No le conviene en estos momentos a Progreso. Echarse encima de los árbitros. Progreso del que menos tiene por qué reclamar. Está ganando tranquilamente el partido. Debe mantener la calma. Gerardo Mulhojos. Claro que sí. Buenísimo. En la final estamos en este momento disfrutando este gran partido. 51.69 el marcador. 51 por 69. 7.52. Ahora viene la pelota. Ricardo Reina va a reponer desde la parte de abajo. Tiene el Shaggy Hernández. El Shaggy con Luis Ech. Luis. Luis Ech. Dos. No puede conseguir el balón. Hay bola de dos. El balón va a pertenecer al equipo de Nereo de Progreso. El partido está tornándose viejo. Nereo de Progreso se acerca al campeonato. El MVP no puede ser otro que Sergio el Checo Moreno. Despertó y está haciendo prácticamente que Nereo de Progreso se corone esta noche. El marcador 51.69 esperando. Checo Moreno con calma. El que sí le está poniendo calma. El inteligente. El que le está poniendo la experiencia. La experiencia del partido. Él pide la pelota. Él controla. Él da los pases a tiempo. Él defiende. Él está jugando muy bien el partido. Él atacando la experiencia y el tirazgo. El marcador se encuentra 51.69. Gran apunta del coach Pereira. El marcador está muy disparejo en este momento. Pero esperamos que pueda hacer algo. Ricardo Reyes. Checo Moreno. Checo Moreno. Checo Moreno. Que buena bola de Say Hernández. Recupera el balón. Viene buena canasta del equipo ticuleño. Se va acercando de a poco. 69.53. Viene Mike Vigueroa. El equipo ticuleño quiere reaccionar. Necesita defensa. Necesita defensa del equipo ticuleño urgentemente. Viene Luis C. Buscado con la marmota. Viene la marmota. La marmota. La marmota. La marmota. Con David Moreno. Nada. Corto el reloj. Nuevamente ya la tiene la marmota. Viene la pelota. Ya la tiene Mike Vigueroa. Mike. Mike Vigueroa. Con una gran canasta. El marcador. 71.53. Cuando ticule parecía que quería tener una racha. Pepe Canto dice tiempo fuera. Tiempo fuera. Está viendo que su equipo está jugando muy acelerado. Cuando no debería ser. Muy, muy, mucha experiencia también del coach Pepe Canto. Para pedir el tiempo fuera a tiempo. En este momento. Quiero, quiero en este momento agradecer mucho a Marco Cetina. De verdad, quiero agradecerle en este momento. Aprovechando esta pequeña pausa. Gracias a Marco Cetina. El básquetbol ticuleño ha retomado nivel. Apostó. Hice una apuesta seria. Y Marco llevó a este equipo. A este último partido de Cidio Fuego. Hizo un poco. Yo siento que hizo un poco de ayuda. Un poco de... ¿Cómo se llama? Hizo un poco de ayuda para que el equipo ticuleño pueda competir en este último juego. Pero pues le queda todavía seis minutos y medio. Para tratar de llegar. Muy difícil. Porque enfrente tiene a un equipo muy inteligente. Bien dirigido. Y sobre todo que sí tiene la idea de lo que está buscando. Así es. Definitivamente. Dieciocho puntos. Son muchos. Son muchos para el tiempo que queda. Tienen que hacer... Ahora sí. El equipo de ticule tiene que hacer canastas fáciles y rápidas. Aprovechamos también porque mañana vamos a estar en el juego de estrellas de la liga tequiteña de básquetbol. El Chagui Hernández pasándose a la Ricardo Reina. Ricardo Reina. Tremenda canasta. Lo que debía ser. Progreso está concediendo mucho. Progreso concede mucho. Así es. Viene 55 por 71. El equipo ticuleño va a buscar. Viene Luis Sec. Luis Sec marcado con la marmota. La pelota ya la tiene José Alonso. José Alonso para David Moreno. ¿Cuánto tiempo queda? Mike le pide la pelota. Neptuno con la bola. El Chagui Hernández se la roba. Viene Chagui Hernández. Chagui Hernández. Chagui Hernández. Chagui Hernández. Progreso se equivoca. La pelota se equivocó también. Progreso. Rocielco con 2 puntos. 71 por 57. Nada está escrito todavía. Progreso no se está tomando las cosas bien. Progreso se está volviendo loco. Progreso no busca qué hacer a la ofensiva. Viene la pelota Luis. Luis con la pelota con Neptuno. Neptuno. Buena canasta. Ahora sí el equipo de Progreso se corrió cómo atacar. Y culo aprovechando los errores que está realizando Progreso. No sé por qué siguen acelerados los de Progreso. Tienen que controlarse más. Marcador 53. Chagui Hernández. Buena finta. Chagui Hernández de 3. Nada. 53 por 73. 57. 73. Viene el rompimiento con Mike Figueroa. Mike Figueroa se lo toma con calma. Mike Figueroa sabe que lo que necesita es que se consuma el tiempo. Viene la marmota. 10 para tirar. Viene la marmota. Que crossover. La marmota. Tremenda flotadora de la marmota. Tiempo fuera. Solicita el equipo ticuleño. Demasiado tarde. Coach Pereira. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero bueno. Todavía no. No se acaba. Hay que seguir. 4.58. Pues hay que ajustar y seguir remando contra la corriente. A ver qué pueden alcanzar. 18 puntos la ventaja del equipo ticuleño. Del equipo de Progreso. Bueno. Señoras y señores. Hay mucha gente que ya hay un debate. Coach Sergio Pereira. Un debate sobre si David Moreno debe ser el MVP. Por la constancia en los tres partidos. O si el Checo Moreno. Que hay que decirlo. El Checo ha sido contundente el día de hoy. El Checo como lo fue en el partido de la final de zona. En la zona norte. Pero ahora. Está duro el debate. En los comentarios. En lo que ha sido la. Pues la dinámica del encuentro. El Checo Moreno. Vaya. Y junto con David Moreno. Han sido claves. En este. En este último. Encuentro. Así que. Va a estar duro la deliberación. La deliberación final. Sí. Yo creo que tiene razón. Va a estar duro. Checo Moreno. En este partido. Casualmente en este partido. Ha estado muy bien. Ha tirado canastas de efectiva. Pero sobre todo. Yo creo que la experiencia. Que le ha aportado el equipo. Ha sido la clave. Para que el equipo de Nereo. Esté con una cómoda ventaja. Al último cuarto. Así. Viene. Ricardo Reina. Ricardo Reina. Finta de tres. Ricardo Reina. La penetración. Falta. Que le está marcando. En este momento. Al equipo. De Nereo. La marmota. Bustamenta. Dice. Fui yo. Número siete. Pega. Hay dos tiros libres. ¡Viva! 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 El equipo de Nereo. De Progreso. Está a punto de ser campeón. 75-57. Viene el equipo de Mival. Buscando. El equipo de Mival. Viene el Chay Hernández. El Chay. Una flotadora. Sin Tony Stone. El Chay Hernández. Buscando. La marmota. Busca mantener a May Figueroa. ¡May Figueroa! ¡May Figueroa! Con dos puntos más a la casa. Cuatro minutos y medio. Para que Progreso se corone. Campeón del circuito yucateco de basquetbol. 57 por 77. En este momento. El equipo ticuleño lo buscó. Luisec de tres. Luisec. Tres puntos. 57 por 60. 17 puntos. La ventaja prácticamente está increíble. La gente está opinando. Sergio Moreno. David Moreno. Cualquiera de los Moreno puede ser el MVP esta noche. Ahí vemos a Checo. Checo dándole la pelota a Mike. 10 para tirar. Viene Mike. 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 Buscando. No. Se equivoca Mike Figueroa. Viene Raciel. Raciel. Raciel en la penetración. Raciel queda corto. La pelota ya la tiene Luis. Viene Luis. Viene Luis. Luis marcado. Pero la pelota ya la tiene de nuevo. Viene el balón. Luis. Luis. Luis por Raciel. Raciel. Tremenda bola de Raciel. La falla Raciel. El balón 77 por 77. 60. Está todo a punto de culminar. 3.30 por jugar. Pepe Canto dice calma. Checo Moreno dice calma. Comiendo todos los segundos posibles. Y progreso Checo Moreno. ¡Deste el turno! Con esta canasta Checo Moreno va a ser el MVP. 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 MVP grita la gente. MVP. Grito unísono acá del auditorio Moreno. La experiencia. Las canchas recorridas. Con toda su trayectoria de jugador. En este momento. 60 por 80. Ahora Rocha Rojas regresa a la cancha. Rocha Rojas que no vio muchos segundos. Se dice Dento Medina. Tierra. Tierra son. Recompuso con la entrada de David Moreno. Hizo que el equipo de Progreso buscara esa tranquilidad. Porque Tikul empezó a la llave antes. Pero David Moreno hizo que ellos pudieran regresar. Y poco a poco. Pero yo creo que Sergio Moreno al final terminó por darle más que puntos. Más que puntos. Más que puntos. La experiencia. ¿Cómo lo ves coach? La experiencia. Los pases. El timing. Toda la experiencia que tiene. Y esta canasta. Fue un bote de agua fría para el equipo de Tikul. Sí. Tikul no pudo reponerse nunca. Después de perder la ventaja en ese tercer periodo. Tercer cuarto. El tercer cuarto siempre va a ser. Siempre va a ser el que pueda cambiar un partido. Pues 62 por 80. Faltan dos minutos cincuenta y tres. Pues el equipo Nereo de Progreso va a ser campeón del circuito yucateco de básquetbol. No hay vuelta atrás. Nuevamente Checo Moreno. Contra Reina. Uno a uno. Viene. Está llegando. Viene Reina. Checo Moreno. Cerca. La pelota ya la tiene Rocha Rojas. Para la marmota. La marmota. Dos treinta por jugar. La marmota no le interesa más que tener la pelota. Quiere exhumir el tiempo. La marmota. La marmota falla. Luis ex. Muy forzado la marmota. Viene Luis. Luis para Canto. Canto buscando con quién. Con Reina. Reina de tres. Cerca. El valor ya lo tiene el equipo de Nereo. Y faltan dos minutos diez. Repetimos. Nereo de Progreso se va a convertir en campeón del circuito yucateco de básquetbol. En esta séptima edición de Copa. El equipo ticuleño forzadísimo. Alcanza a rescatar la pelota Luis ex. Quiere Jorge Canto. Jorge Canto. Nada. El balón Checo Moreno. Checo Moreno. Nuevamente. El yosha. Y arroja. Increíble la que acaba de fallar. Tiene Luis. Luis marcado por Checo Moreno. La pelota para Reina. Reina con dos puntos más a la casa. Unos treinta y cuatro por jugar. Sesenta y cuatro por ochenta y dos. Esto está imposible. Les voy a dejar el final de este partido con mi amigo y compañero Ali García. Señoras y señores. Prácticamente todo listo para el equipo que de Nereo Progreso se proclame como el equipo campeón. De este circuito yucateco de baloncesto en su séptima edición. Qué gran trabajo de Pepe Canto. Del coach Pepe Canto. De todos los jugadores del equipo de Progreso. La verdad. Ha hecho un gran trabajo el equipo de Nereo Progreso. Saludos a todos los que están detrás. A Roberto Trejo. A José Alonso. A toda la gente de Progreso. A la afición. A la afición. De el Auditorio Morelos. A la afición de Progreso. Novecientas sesenta y tres personas. Vamos con todos. Gente. Y sí. Señoras y señores. Sí. El MVP. Y sí. El MVP. El Checo Moreno. El príncipe de la marista. Sergio El Checo Moreno. Que lo ha dado todo. Que lo ha dado todo. Muchas gracias. Ya se gastaron los chicharrones. Dice el box. Entra la canasta. Señoras y señores. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Vemos que ya entra la banca de Progreso. Se llevan el aplauso de la afición. Y en este momento. El equipo de Progreso. Dice y saca bandera blanca. El equipo de Tikul. Simplemente esta noche. No pudo contra su homólogo Progreso. Bueno. Señoras y señores. Un minuto con dieciséis segundos. Para que finalice este partido. 83 por 64. Ganando el equipo. De Nereo Progreso. Ataca Tikul. De las últimas instantes. Vamos a ver. A canto. El tiro de Raciel. No entra esa canasta. Uy. Por poco y entra. Adonai. Entra la canasta de Adonai. 83 por 66. El equipo de Nereo Progreso. Solamente esta cumpliendo con el trámite del partido. Ahí esta el zurdo. David Moreno. El tiro de Moreno. Uy. Por poco y entra. Ahí tiene la pelota. El equipo de Tikul. A través de canto. Vamos a ver a canto. Uy. Que tapón le hace. Joshua Rojas. Vamos a ver otra vez a canto. Quien se queda con esa pelota. El rebolledo. Rebolledo le pone calma. Vamos a ver a rebolledo. Que se quita la marca de Adonai. Se le escapa la pelota. Se le escapa la pelota. Quiero aprovechar también para saludar a la gente de Tikul. Que hizo un gran esfuerzo. A todos los patrocinadores. De parte de Marco Setina. A la gente de Tikul. La verdad. Gran esfuerzo. Manuel Peralta. Ricardo Santana. Todos los que hoy estuvieron acá. Muchas felicidades por este gran torneo. No se pudo lograr el campeonato. Pero fue un gran torneo de Tikul esta vez. Bueno. 24, 23, 20 segundos para que finalice este partido. Señoras y señores. 83 por 68. 83 por 68. Vamos a ver a Joshua. Entra la canasta de Joshua. 85 por 68. Vamos a ver cómo finaliza este partido. Menos de 10 segundos. Entra la canasta. 85 por 68. 5, 4, 3. Señoras y señores. Señoras y señores. El equipo campeón. El equipo campeón del circuito yucateco de baloncesto. En la edición séptima de Copa. Es el equipo de Nereo Progreso. Que venció 85 por 70. Al equipo de los búmparos de Mi Balticul. Felicitaciones. A todo el equipo de Nereo Progreso. A toda la gente de este municipio de Progreso de Castro. Señoras y señores. Qué buen partido hizo el equipo de Progreso. Son los campeones absolutos. Los campeones estatales. Ahí vemos a los jugadores que se saludan. El MVP del partido. Sergio, el Checo Moreno. El príncipe de la Marista. Qué partido del Checo Moreno, señoras y señores. Lo vamos a entrevistar en un momento más al Checo Moreno. Que la rompió totalmente. Merecidamente. Merecidamente. El campeón de la zona norte. Nereo Progreso. Es el campeón absoluto del SIVA. Coach Sergio Pereira. Sus apuntes final. Definitivamente. Creo que fue un partido que se definió en la banca. Un partido que la gente de la banca de Progreso terminó por darle una ventaja importante a Progreso. Y también quiero agradecerle también a la gente que confió en el universo deportivo en llevar este gran torneo. Este torneo fue maravilloso. Vean a Checo Moreno. Como tus compañeros lo reconocen también como el MVP. Simple y sencillamente Progreso fue muy superior esta noche. Progreso fue superior esta noche. Y desde que llegó a las semifinales en la zona norte. Ahí están agradeciendo a los jugadores. Gracias a todos. Pero gracias en especial a usted. A los que estuvieron con nosotros. Cada viernes. En este circuito yucateco de baloncesto. Muchas gracias a los que confiaron en el universo deportivo. Para disfrutar de las emociones del circuito yucateco de baloncesto. Y no estaba ahí. Se viene el torneo largo del SIVA. Se viene la división 2. Viene más del circuito yucateco de baloncesto. Y ahí le queremos tener a usted. Ahí queremos que estén todos siguiendo la transmisión de Universo Deportivo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y llevar el básquetbol a todas partes del mundo. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana también en el Juego de Estrellas. De la Liga de Tequit. La Liga tequiteña. Así que mañana a las 8 y media de la noche. Ahí estaremos junto con el coach Víctor Chum. La voz de Tikul. Y su servidor, Alí García. El equipo de Nereo Progreso. Es el campeón. Es el campeón del circuito yucateco de baloncesto. Nos vamos a las entrevistas. Nos vamos a las entrevistas. Vamos a ver la premiación. La ceremonia de premiación. Nos vamos a la premiación de las entrevistas. Muchas gracias. Ahorita nos vemos. ¡Gracias!